Existe el cambio climático generado por el hombre. Claro, esa crisis climática por el hombre existe. Que luego haya políticas que en un lado se exageren, también es posible. Porque ya hay hasta estudios de que se había encontrado en el torrente sanguíneo del ser humano microplásticos, ¿no? Entonces tenemos un montón, tío. O sea, los peces muchos tienen. Atunes, peces de espada, tiburones, cetáceo. Acumulan mucho metal pesado, por eso se desaconseja su consumo. A mí me da respeto. O sea, hay tiburones que yo no me metería a no ser que fuese con otro compañero súper súper experto. O sea, que me digan, ahora sí. Pues estaba bañándose y un tiburón tigre, hembra, se lo zampó con patata. Y encima grabado. O sea, fue muy crudo. Empezamos a seguir la tortuga, no sé cuánto. Y cuando me di cuenta, en el manómetro que te indica como lo que te queda de aire, tenía cero. Señores, bienvenidos al plató convencional de la Placita Amarillas. Como veis, pues nada, hemos hecho un par de cambios. Hemos movido un poco las tazas y la cosa cambia mucho, ¿no? ¿Cómo cambia la cosa con un poquito de decoración, eh? Ha sido bueno, ha sido un poquito de dinero que hemos ganado con YouTube, tío. Hemos pillado aquí este chalet, ¿no? Sí, no, ha sido las tazas. Ha sido las tazas. Ya está. No, señores. Hoy nos trasladamos. Estamos en un sitio especial porque la ocasión lo requiere. He visto que estaba por ahí con un... Una mascota nueva, ¿no? Con un tiburoncito. Pero vais a ver en lo que no se vio una actividad muy guapa que vamos a hacer porque estamos hoy que vamos a hablar de cosas muy interesantes con un biólogo marino. Un ambientólogo. Un ambientólogo. Una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación. Sobre todo se ha dedicado a... Con tiburones. Al tema de algo tan especial y tan... Para algunas personas tan mortíferos y tan... Con tanto miedo que le acaba dando que son los tiburones. Y para otras personas, pues... Él nos ha dicho que es un ser vivo que se le puede coger mucho cariño. Sí, sí. Que tenga hasta dos pichas. Vamos a hablar de las dos pichas que tiene un tiburón. Vamos a hablar de megalodones. Vamos a hablar de los delfines peligrosos, asesinos. Y sobre todo de algo que nos encanta, que es el fondo del mar. Ahí está. Sí, yo no iba a qué miedo, eh. Y en lo que no se vio, ¿vale? Vais a flipar. En dos días, sale el martes. Vais a ver cómo hacemos una pequeña inmersión. No vamos a esperar más, ¿no? Charly, por favor, sal por ahí del camerino que te veo ahí en cuclillas. Se está dejando las rodillas, tío. Salud. Pues nada, tío. Bienvenido a tu casa, tío. Esto tú como en tu casa, ¿eh? ¿Qué pasa, bro? Es un día rollo poliladron escondido detrás, tío. Diez minutos ya en cuclillas. ¿No te ha molestado tu primo Javi, no? No, no, no. No te ha molestado. Vale, vale, vale. Y yo nada. Muchas gracias, tío. Por aceptar la invitación, por abrirnos aquí tu casa. Hemos estado aquí dando un poquillo por culo, poniendo todo esto, grabando lo que no se vio, tío, pero... Mira, yo encantado estar aquí, que al final cojáis a lo mejor gente eso tan distinta, de algo que no se ve mucho y que sea del mar y que... Eso es lo guapo, tío. Traes a gente aquí distinta, ¿sabes? Que no sea todo el rato hablar de lo mismo. ¿Es cierto? ¿La introducción bien? Sí, sí, ya habéis resaltado... Esa descripción... No, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Está bien, ¿no? ¿No añadirías nada más? No, ya habéis metido la parte cromañón del tiburón y las dos pichas, ¿sabes? Ya tenéis el clickbait y ya está, ¿sabes? Perfecto, tío. A ver, espérate, que voy a sacar yo aquí la entrevista. ¿Tú la tienes por ahí? Sí. Yo la tengo, tío. Mira, primera preguntita, Charly. No mucha gente, yo creo que tiene cuando es pequeño, tiene esa idea de dedicarse quizá a lo que es la biología marina y demás. ¿Cómo surge ese amor por la biología marina? ¿Cómo surge ese afán por querer tú dedicarte a esto, tío? ¿Qué te dedicas? Yo desde pequeño, o sea, mi padre me ponía típico de la National Geographic en la tele, él estaba suscrito a la revista y todas las semanas venían. Yo creo que ahí empezó como la curiosidad por el mar y por la naturaleza en general. Y conforme fue pasando el tiempo, por ejemplo, empezamos a hacer en Norkel, la gafetubo típico en Maro, bueno, quien no sabe mal, es una playa muy chula, que es como de los sitios así con cantilados, rocas y más peces. Y mi tío era instructor de buceo, entonces él empezó también a meterme un poco más. Y ya fue como de un no parar y creo que como que de chico sé un poco cuál era mi propósito o hacia dónde quería tirar yo. Entonces nunca contemplé otra opción que no fuese, pues, el mar, por así decirlo. No sé había cómo ni cuándo, pero yo hice el bachillato de ciencias, hice ambientales, yo quería entrar en biología. No me dio la nota, hice una selectividad, la específica me salió fatal. Y dije, bueno, pues, entornos ambientales y ya convalidos para el siguiente año. Pero me moló tanto y el camino podía llegar al mismo fin que me quedé. Y luego ya hice el máster en biología marina en Tenerife. Y ahí fue cuando me especialicé en los tiburones con dos compis iguales de friki que yo en... Los tiburones en la raya. ¿Y a qué se dedica un ambientólogo y un biólogo marino? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué haces tú en tu día a día? El ambientólogo hace los ambientadores de los coches. Y yo con los pepinos, sangre de puta madre, ¿eh, tío? Es que es la broma to clásica, tío. El típico sale al centro, lo que sea. Mi coche huele a tiburón. Pero yo siempre digo, hay un montón de... Un abanico de posibilidades muy grande y la gente solo se queda en los mainstream, en plan, vale, los tiburones, que encima es donde yo me metí, las ballenas y poco más. Pero a lo mejor tú siendo ambientólogo, pues puedes dedicarte a la legislación ambiental. Puedes dedicarte a la evaluación de impacto ambiental. Rollo, hay que hacer un hotel en un campo, pues hace falta un informe todo detallado que diga que ahí no hay especies en peligro, que no hay, yo qué sé, la geología del terreno, que no se va a caer el terreno. Puedes dedicarte a la toxicología marina, a coger corales o toxinas de la serpiente marina y resulta que es un antígoto o combate el Alzheimer. A la ictioparasitología, de parásitos los peces. A algas. O sea, hay infinidad de cosas en la investigación que son muy guays, pero muchas veces no la enseñan. Entonces creo que es guay que se hable o se contemple y que tú curioses en ese sentido. Hostia, en eso luego te preguntaré más adelante porque justo vi un reel tuyo en el que hablas de cómo se sacan minerales ahora del fondo del mar. O sea, luego te la lanzamos. Pero ayer me parece que visto fue que estábamos elaborando las preguntitas, tío, y es verdad que nos surgió la duda de cómo se monetiza esta pasión que tienes, tío. Es decir, ¿se puede vivir de la biología marina? ¿Se puede vivir de la ambientología dedicada exclusivamente a lo que tú haces a día de hoy? Enfocado a la investigación te refieres, Roger, investiga tiburones. Sí, por ejemplo. Es complicado. Nosotros, por ejemplo, yo no vivo de los tiburones ahora mismo. Nosotros tenemos contratos menores con el gobierno de Canarias, por ejemplo, pero que nos da para salir al barco, para comprar los pescados, echar la sangre a los tiburones, pero no me da para un salario. Entonces el investigador lo que hace es pedir ayuda, ya sea en público o privada, o privada, por ejemplo, que o te hace un doctorado de la universidad y trabaja con la universidad, o busca financiación. Ya sé, imagínate de, yo diría, un banco que resulta que invierte en proyectos de investigación o en una entidad, por ejemplo, europea. Nosotros en diciembre estamos esperando una ayuda que si sale, pues podremos vivir cuatro años de la investigación. Si no, no podría. Entonces muchas veces la gente se quema. Es normal, ¿no? Porque pones de tu dinero, tienes que comer, y hay gente que dice, oye, pues yo resulta que yo qué sé, pues que doy clase en un cole y los fines de semana salgo de mi vida de investigación cuando puedo. Entonces buscar la regla de tres es complicado. Sobre todo en España, quizás, que tienes que moverte. Al final todo es contacto, bolsa de empleo, factor suerte, pero es complejo. Y se puede compaginar el tema de la investigación, como por ejemplo, para monetizarlo, el hecho de abrir ese mundo a gente que le interese. Ejemplo. No sé si lo del submarino esto, el submarino este que implosionó, que lo que estaban haciendo era ese submarino, creo, a lo mejor lo estoy cagando, era también que abrían. Buscaban el Titanic, creo, ¿no? Sí, pero también. Se puede hacer en recreativo. La hacía de manera recreativo, pero a la vez era una compañía que también se dedicaba a la investigación. Y la manera de financiarlo era decir, bueno, pues desde las inmersiones que hacemos, unas para investigar y creo que era otra. Sí, sí, de hecho yo... ¿Se da el caso? ¿Vosotros hacéis? Sí, 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 yo estaba en un submarino de esos, no estaba, por desgracia, bajo el agua, pero en Tenerife hay uno se llama el PIC-6, y es de los, creo que seis submarinos del mundo privado, ahora sí, que bajan más de 2.000 metros. Y está todo guapo, y ellos lo hacen un poco como lo del avión este que te saca de la atmósfera, no sé qué, ahí tú te sientes en gravedad cero durante un minuto, pero ellos te bajan hasta 2.000 metros, y es todo barato, o sea, todo barato, creo que a lo mejor eran 4.000 euros, pero... Creo que no es caro, porque el del submarino este creo que eran 200.000 euros o algo así, que me parece que era una barbaridad. Creo que dependía del tiempo de fondo, lo que tú quiseses ver, pero es lo que me decía el dueño, y dice, creo que sale mucho más rentable, y está yendo a unas profundidades que ha ido menos gente, que incluso que ha ido al espacio, ¿sabes? Y decían que el momento de pasar la zona de luz a esa zona de oscuridad, y que empiecen a aparecer los organismos bioluminiscentes, decía que te cambiaba la vida, era como entrar en otro planeta, como con aliens, ¿sabes? Y tú veías todos esos colores, esas formas raras. Yo te quiero hacer una pregunta, te la iba a hacer más adelante, pero te la voy a lanzar ya, porque viene al caso, tío, cuando implosionó el submarino este, a mí me llamó mucho la atención de que, claro, a esa profundidad nuestro cuerpo no está preparado, por lo tanto, es como que implosiona, tú ahí no sobrevives. ¿Cómo hacen otras especies, tío, para sobrevivir a esas profundidades, ¿sabes? Que su cuerpo no se aplaste por la presión, pero no solo eso, sino que luego son capaces, a lo mejor, de subir casi a superficie, ¿sabes? ¿Cómo está preparado un cuerpo? No sé si sabrás esta respuesta tan específicamente, pero hay muchos... Mira, muchos de esos peces o organismos, porque hay de todo, son casi gelatinosos. O sea, sus cuerpos están hechos para aguantar esas presiones y no tienen esa parte ósea como otros peces. O, por ejemplo, los tiburones de profundidad son de cartílago, ¿no? Bueno, todos los tiburones. Entonces tienen mecanismos, pero esas migraciones que hacen el plácton, por ejemplo, esos zooplácton chiquititos, son porque son esos cutículas de carbonato cálcico, pero poco calcificadas, o como ese tipo de gelatinosidad que tienen. Y, de hecho, es curioso porque esa migración se produce todas las noches y es la mayor migración del planeta. Y van desde los 600, 700 metros, una capa que se llama capa de reflexión profunda, hasta incluso la superficie. O sea, la mayor migración es el plácton. Es el plácton, y sea todas las noches. Es curioso porque muchas veces pensaba en migración y piensa en los pájaros, piensa en el ñu, ¿sabes? Que recorre África o los elefantes. Es donde mayor biomasa del planeta. De hecho, se descubrió, porque en la Segunda Guerra Mundial creo que era, los americanos, cuando estaban haciendo práctica con los submarinos, me parece, de pronto vieron, como en el sonar, que parecía que había como fondo, ¿sabes? Y realmente no habían tocado fondo. Era esa capa de tanta biomasa de organismo que bloqueaba que la onda, en plan, reflejase, ¿sabes? Y rebotase hacia la superficie. Y ahora se está estudiando porque, aparte que hay, por ejemplo, donde comen los calderones o los grandes cetazos y tal, se quiere empezar a extraer para la pesca. Entonces es un problema, porque es como una nueva beta de oro que nunca se había explotado y ahora se quiere hacer. Y resulta que es donde están comiendo un montón de especies que son súper importantes. Y una pregunta tonta, porque seguramente mucha gente no conozca, ¿qué es el plácton? Yo te iba a preguntar que si era una planta o si eran animales, te lo juro. El plácton, tienes fitoplácton y zooplácton. Fitoplácton sería fotosíntesis y todo el rollo. Algas, principalmente, y cenobacterias. Y el zooplácton, si son ya de zoología de animales. Hay crustáceos, hay pequeños peces. Plácton, realmente, el término como tal es cualquier organismo que no tenga movimiento propio. La medusa, el huevo frito o la medusa grande típica, eso es plácton, por muy grande que sea. Pero eso sí tiene movimiento propio, ¿no? Son capaces de mover. Ellos se van por las corrientes y tal. Aunque tú veas, la umbrela se llama como la zona que hace así, pero realmente ellos no deciden exactamente a dónde van. No tienen capacidad de elegir su destino. Contra una corriente, por ejemplo, y tal. Tienen pequeñas, a veces, movimientos. Tienen como cilios, como los chiquitos tienen como, parece, como plumeritos, ¿sabes? Y entonces, tío, esa migración que han mencionado antes, ¿cómo se da? Se produce, por ejemplo, también con corrientes. Hacen de entidad que suben, o si tienen pequeños mecanismos, pero ellos no van, en plan, como un pece, voy para allá, voy para acá. Claro, claro. O sea, que el plácton no es una especie como tal. No, no, no. Es un conjunto de especies que puede ser que no tienen... No tienen movimiento propio. Hostia, tío. Al final, un organismo tan pequeño, el agua es como si fuese miel. O sea, es muy denso. Un organismo grande, una ballena, tiene menor, sea más rozamiento y todo el rollo, y es más fácil, nada mucho más cómodo que algo tan chico en el mar, por ejemplo. Y el cambio, o sea, el llevarte por las corrientes acaba siendo por cambios de temperatura, ¿no? Sí, o sea, al final, el mar... ¿No le afecta mucho el plácton? A lo mejor una corriente te lleva a una zona mucho más fría y a lo mejor... Bueno, depende. De hecho, por ejemplo, en los polos es donde mayor concentración de plácton hay. El polo sur, de hecho, no sacaba nunca los nutrientes y las ballenas van allí a alimentarse y luego en verano se reproducen en zonas cálidas. Entonces, el condicionamiento puro de los polos es la luz. Cuando hay luz, el plácton que necesita, el fitoplácton, fotosíntesis, se produce un bloom, se llama. Un crecimiento masivo de alga. Entonces, ahí es cuando hay de la vida prolifera, llegan los depredadores más grandes y se forma todo ese zapatieto. O sea, ¿depende mucho de la temperatura? Claro, de hecho, temperatura, el pH, un montón de variables. Y en el polo sur, o sea, Antártida, ¿el agua está mucho más fría? Sí, pero el agua, por ejemplo, hay mucha agua oxigenada, muy rica en nutrientes, porque lo transportan. Tú piensa que las corrientes a nivel como global le llaman la corriente de circulación termoalina. O sea, es como si fuese una cinta métrica, ¿sabes?, que va pasando y va llevando toda la temperatura por todo el planeta. Si esas corrientes se parasen, el planeta colapsa, ¿sabes? De pronto las temperaturas bajan allí o suben en un lado, hay mayor humedad, más tormenta o sequía. Que el equilibrio, todo depende de los mares. Todo depende del equilibrio. Oye, y sobre el tema del calentamiento de los mares, tú estás a favor o en contra. Porque a nosotros, en verdad, nos gusta el agua calentita, ¿sabes? Y muchas veces dices, el Mediterráneo se está calentando. Y tú dices, bueno, pues no pasa nada, hoy me puedo bañar en la playa. A favor o en contra del calentamiento global. Porque la verdad que es una putada cuando te vas a meter al agua y el agua está fría, tío. No mola, ¿sabes? De hecho, en los malaguitas, el terral mítico, eso es cuando el bien, o sea, se pone el agua más fría porque la dirección que tiene el terral, que viene de dentro, desplaza la capa superficial de agua caliente y la reemplaza por el agua fría. O sea, cuando hay terral, los pescadores salen porque hay más nutrientes, porque han venido de abajo, por lo tanto llegan también las presas. Pero para el bañista es un amarillo, porque hace un frío que dices, joder, ¿qué ha pasado? Y yo, de una pregunta de mierda, hemos sacado una respuesta tan interesante, ¿sabes? De que es el terral. Que ya fuera de calzón de agua. El tema del calentamiento, sobre todo del Mediterráneo, que se estaba poniendo en gravedad, en una situación bastante grave. O sea, es una putada tanto a nivel global como local. Yo siempre me gusta cómo separar lo que sería un cambio climático natural, que la Tierra tiene sus ciclos de glaciaciones, etc. Y aquí te viene ahora mismo un cataclismo, o sea, te revienta el Krakatoa o un supervolcán rollo Yellowstone y puede hacer una nube que dure años y que cambie el clima décadas, ¿sabes? Y las mayores extinciones se han producido por cosas así. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros a nivel antrópico, humano, está cambiando todo el planeta de una manera mucho más rápida. Entonces, que nosotros estemos degradando el ecosistema, vertidos sin depurar, contaminación, el CO2, todo eso hace que el mar sea más cálido, más ácido y, por ejemplo, relacionado con el fitoplacton, hay algas que son calcáreas, que están hechas de carbonato calcico, como la concha de la jibia o los cangrejos. Si el pH baja, no hay carbonato calcico y no pueden construir sus conchas. Entonces, nos quedamos sin esa parte del fitoplacton, que es lo que se comen los peces más grandes, y esos peces más grandes se los comen los otros peces, y se produce lo que se llama una cascada trófica, que es como un colapso en efecto dominó del ecosistema. Estamos viviendo ese tipo de efectos. Aumento en temperatura, desplaza otra temperatura. Mayor temperatura, menor oxígeno disuelto en agua. O sea, producen hipoxia o anoxia, como pasaba en el mar menor. El pez no puede respirar. Entonces, al final estamos creando zonas muertas donde no hay vida, y si no hay vida, por ejemplo, tampoco nosotros podemos vivir bien. No se regula la temperatura ni los ciclos de nutrientes ni nada. Hablaremos ahora del mar menor, tío. Hablando del tema del cambio climático, ayer justo lo estábamos hablando nosotros, y tú defiendes que existe el cambio climático, no como cambio climático natural, sino que la humanidad está produciendo un cambio climático. El efecto antrópico es real. Mira que yo soy ultra friki de todas las conspiraciones, y me leo todos los papers científicos, tanto blanco como negro, por así decirlo, que para mí hay una escala de grises, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, que sí existe, que está muy politizado también. Existe el cambio climático generado por el hombre. Claro, esa crisis climática por el hombre existe. Que luego haya políticas que en un lado se exageren o tal y cual, también es posible. Pero el impacto global es más que obvio. Y tenemos, la gente piensa como de, tío, el ser humano no puede ser tan importante como para cambiar el clima. ¿Y tiene gravedad? Claro que tiene gravedad. Ese impacto que está generando la humanidad. Si es que, de hecho, partiendo de lo básico, de que cada vez tenemos menos hábitats naturales, si es que no tenemos al final, por ejemplo, el factor ambiental, la salud ambiental es la más importante. Muchos cáncer, por ejemplo, el factor principal no es genético, es ambiental. Si no tenemos bosques o ecosistemas que regulen, que oxigenen el planeta, que hagan que las temperaturas sean para vivir en ellas, acabaremos viviendo, yo creo que como en la peli esta de Ready Player One, en un mundo absorto, en una caja de raleo virtual, viendo Maldivas, pero fake, porque ya no habrá naturaleza. Y sin naturaleza es que no hay vida, ni para nosotros tampoco. Y con el tema de que siempre se dice que la vida se adapta, que, de hecho, hay bacterias que viven al borde de volcanes. De volcanes, claro. Incluso me imagino que habrá plantas que estén adaptadas a vivir cerca de las ciudades con muchísima contaminación. ¿Es posible realmente que la vida se vaya adaptando a esa contaminación? ¿O ya ha aparecido algo, tiene alguna certeza científica que tuve en esos papers, de que haya evolucionado en el mar o algunos corales, algunos plastón que digan esto? Bueno, claro, hay supercorales incluso, que han aguantado esas temperaturas, porque hace años el coral del Mar Rojo, por ejemplo, las larvas de esos corales venían desde el índico, y el índico como estaba más caliente, resulta que luego tenían más resiliencia, se llama, que es como la capacidad de un ecosistema, un organismo, de aguantar perturbaciones. ¿Qué pasa? Que eso también, con esos cambios constantes que hacemos tan abruptos, hacemos que haya especies generalistas. Entonces son especies como que aguantan cualquier cosa, típico los ríos que siempre están las cañas, ¿sabes? Que esto es que da igual que lo corte, que es que sigue saliendo otra vez. Crecen rápido, pero no son especies que, por ejemplo, modelen un ecosistema, o como el coral, que necesita aguas claras, cálidas, etc. Entonces si nos cargamos esas especies claves, que son estructurantes, que hacen que pueda proliferar la vida dentro de ellas, tendremos ecosistemas muy planos, que al final seguramente salgan especies, de la extinción siempre salen cosas nuevas, pero tendremos menos lo que se llama diversidad o biodiversidad. Entonces salen ecosistemas que cualquier cambio sea más complicado, que se den esas condiciones óptimas para que luego haya más vida. Y yo, ¿cómo se llama los peces estos que están en el puerto, que están en el aguas? ¿Las lisas? ¿Las lisas? Es una especie que se haya adaptado a la asquerosidad, porque es que el agua de los puertos es gasoil. O sea, huele súper mal, se ve el aceite flotando, y tú ves a la lisa ahí tan tranquila. Y proliferan muchas algas y pequeños peces. Si es que a veces es paradójico, porque hemos visto, por ejemplo, tiburones que están en peligro crítico de extinción, que van a poner a reproducirse o a tener las crías en las playas con más mierda, por ejemplo. Y es como, ¿por qué eligen eso? No se sabe. Pero obviamente el impacto negativo existe y es que no, es que no, o sea, se va todo al garete, o sea, es imposible. ¿Que habrá especies que resulta que se adapten? Sí. Pero la gran mayoría no pueden y se van a otro sitio. Claro, claro. Entonces ya empiezan a competir con otras especies que son de allí. Lo que se llama eso, la especie invasora. Una especie invasora es que tiene una facilidad de adaptarse a un medio nuevo y desplazar a la especie autóctona. Si aquí tenemos, yo que sé, la posidonia, que es la paradera, no sé, la planta marina, se ha habido a cabo de gata o baleares, todo el fondo está lleno de esa planta. Sí, sí, los bosques de esto que oxigenan el agua son súper importantes. Pues es una planta, tiene flores, tiene frutos, ¿sabes? Y eso oxigena que no vean. Pues resulta que ahora hay un alga que se está compitiendo por el sustrato y se la desplaza. Si nos quedamos sin esa posidonia, que es como un poco el manglar de Sudamérica, pues nos quedamos sin aguas claras, sin aguas oxigenadas. Entonces es un problema. Tú has hablado antes del mar menor. Para la gente que no lo sepa, ¿cuál es el problema de la manga del mar menor? Que el mar menor, si tú algo estás, ¿dónde? En Murcia. Murcia. El mar menor, yo sin ser un súper experto del mar menor, pero ahí hay un fenómeno que se llama la eutrofización, que es cuando hay mucha materia orgánica. Tú imagínate que pronto por los fertilizantes, sobre todo, hay nitrógeno y fósforo, que son nutrientes más limitantes, que hacen que una planta, una alga, crezca muchísimo, por ejemplo. Entonces, como todo por escorrentía, que el agua que cae de los ríos y tal, llega al mar menor, eso es humidero, ahí hay pronto un montón de nutrientes. Los algas lo cogen, crecen, que te cagas, pero se crean algas que hacen un tapete en superficie, impidiendo que la luz llegue debajo. Todos los organismos de abajo no reciben luz, no hay oxígeno, se produce un ambiente anóxico, se llama. Se muere todo y esas bacterias consumen toda esa materia orgánica y consumen el oxígeno. Entonces, aquí es un ambiente donde no hay vida. Entonces, cuando hubo el último desastre, fue después de una dana de esta, una gota fría, que hubo una estratificación. El agua dulce se quedó arriba y la zona de abajo encima ya con nutrientes de los fertilizantes hizo que no hubiese nada de oxígeno. Entonces, se creó una capa que era irrespirable. Y era cuando veíamos los peces intentando salir o toda la orilla muerta. Entonces, eso dicen que se arreglará cuando se cambie la agricultura y cuando se haya como un filtraje, por así decirlo, una filtración de todas esas correntías y esos nutrientes que llegan. ¿Qué crees que es necesario para que se solucione ese problema como ambientólogo? Hombre, hablando a nivel genérico, yo no puedo tampoco decir tal. Pero claro, sería un cambio en cuanto al tipo de fertilizantes que se usen, que sea algo natural y que esa correntía esté, a lo mejor, como totalmente seleccionada y que a lo mejor no vierta el mar menor, sino que vierta, no sé, a otro sitio o que esa agua pueda aprovecharse. Y que al final no se contamine, ¿sabes? Aparte de que pueda haber degradación de, yo qué sé, de pesca o de humana o lo que sea. Son cosas muy complejas porque cómo cambias tú la agricultura de un día para otro, ¿sabes? Ahí ya entran un montón de factores económicos, sociopolíticos, que es lo que frena, ¿no? Pero al final acabará el mar menor, yo creo que acabará muriendo en ese sentido. Bueno, yo creo que ha muerto ya, ¿no? ¿Se puede salvar el mar menor? Hace poco estuve yo con un fotógrafo submarino que es un crack que solo, o sea, se pasa toda la hora en el mar menor, tío. Y hay una vida única allí. Se produce como es como una laguna, se produce como un ecosistema casi único y tiene especies súper raras que no se dan casi en ningún lado de España. Entonces es un gran tesoro. El problema es eso. Qué pena que se pierda, ¿no? Está siempre como en un hilo, ¿sabes? Colgando la fragilidad que tiene. Claro, claro. Como una pecera casi, ¿sabes? Y yo, mira, te voy a enseñar un vídeo hablando de esto de... lo de la manga y los peces muertos, tío. A ver si tú sabes de qué puede ser esto. Lo vi en Twitter el otro día. Mira, se ve aquí como una playa. Espérate. Dios. Espérate. Ahora se va a quedar pillado. Es como que... Para los de Spotify estamos enseñando un videíto de un tío que está grabando en la playa, se acerca a la orilla y parece que hay como... Un montón de peces. Un montón de peces, pero... De manera repentina, porque se ve que la gente se va levantando de la orilla y va corriendo a la orilla a ver qué es lo que pasa. Pues yo cuando he visto esos fenómanos muchas veces son por depredadores, tío. Ha sido claro. Cuando el peces yo he visto por atún y tal que llegan a la costa y los peces despavoridos, tío, estresados, perdidos, salen... Qué locura, ¿eh? Es una locura la de peces, tío. Dios. O sea, con una opción, una posible opción es que sea, a lo mejor, pues, atunes o delfines que van empujando el banco de peces hasta la orilla. Los peces, sí. Eso yo ya lo he visto y es algo que puede pasar. Porque no es... Cuando tú ves, por ejemplo, cuando falta el oxígeno es distinto el comportamiento, ¿sabes? Eso parece que es por algún depredador grandote que estás asustándolo y están huyendo despavoridos y se desubican y al final acaban en la orilla. Hostia, tío. Qué curioso, ¿eh? Yo me imagino que estamos en la playa, tío, a lo mejor tomando, yo que sé, una cervecita o estamos ahí. Muchas veces que estamos en la orilla y tú imagínate que te aparecen esa, pero ese pedazo de banco de peces saltando encima tuya. Aprovechale, echa una rea y ya tiene la cena, ¿no? Y la verdad que yo siempre llevo la toalla y un cubito para hacer un castillo y una rea por si aparece en un banco. La gente, tío, siempre... Todos los años pasan y van con las medusas, tío. Llega la medusa y la gente empieza a sacar las medusas. Como, tío, las medusas... O sea, al final las que vivan en el mar son ellas, tío. Tienen su ciclo ecológico también que son importantes. Y tú ves incluso a socorristas sacando las medusas del agua. Es como... ¿Qué protocolo estáis siguiendo? Porque al final es no... Es que mi niño se tiene que bañar. Y es como, tío, pero es que la medusa vive aquí. La cosa es que la medusa ya esté en la orilla, que esté hecha polvo y que ya la retiren. Pero no hay que matar animales porque todos tienen su importancia, tío. ¿Y la sobrepoblación de medusas en el Mediterráneo? ¿Motivos, causas y soluciones? Las larvas muchas veces de las medusas con mayor... Estamos en un jardín y hay cosas. Mayor temperatura y tal puede proliferarlo. Mayor aumento de nutrientes. Muchas veces lo que pasa es que hay tormenta y con el cambio de corriente o de viento de pronto tenemos eso que llegan a la orilla un porrón de medusas. Y no es que a lo mejor sea un factor humano, pero bueno, dicen como que siempre las medusas podrán haber... como que existirán porque se adaptan muy fácil y llevan viviendo año y año. ¿Cuál es el mayor depredador de las medusas? Los peces. Ah, ¿los o las tortugas? Los o las tortugas, por ejemplo las tortugas, los peces lunas y otros peces los sargos y eso también se comen al huevo frito, la medusa esta. Los veis le están dando picotazos muchas veces. Se la comen por parte. Y otros peces se refugian en las medusas de los depredadores. Hostia, tío. Entonces, todo, tío, encuentre una fortaleza o... Como el pez payaso, ¿no? Con la anémona. Ahí está. En esa simbiosis. Qué bueno, tío. ¿Ese cuál es? El de enemos. Tenemos, tenemos. Ahí está, exactamente. Luego hablaremos de enemos. Me imagino. Me imagino. Tío, Charlie, temas microplásticos y tal, ¿cómo está el mar con eso? Porque hay gente muy rayada con el tema de comer peces o no, por el tema de que pueda afectar a la salud. Pues ya hay hasta estudios de que se había encontrado en el torrente sanguíneo del ser humano hasta microplásticos, ¿no? Hostia, tío. Todo el plástico grande incluso cuando se va degradando por el sol se va haciendo microplásticos. Entonces, tenemos un montón, tío. O sea, los peces muchos tienen. O sea, pasa que son cantidades muchas veces trazas que ni tú te das cuenta. Claro, claro. Y estás tomando plástico igual que quizás incluso en agricultura y tal creo que también pasa. Pero como el pez es directo porque al final come del sustrato a lo mejor el fondo tenía plástico y lo vas haciendo en la cadena trófica, ¿no? Tú vas aumentándolo el pez grande se come al chico y va cogiendo ese plástico. Entonces, es un factor real, tío. En Tenerife hay una plástica que es la que tiene mayor concentración de microplásticos o plásticos casi de Europa y lo que ves son pellets que son como bolitas de plástico que es como la materia prima que hacen luego las cosas. Y, tío, coges los tamices y haces así como para buscar oro, ¿sabes? ¿En serio? Todo el plástico. Y lo saca... ¿Qué soluciones tiene eso? ¿O hay alguna solución que se haya planteado para extraer esos microplásticos del agua? Es que, claro, una cosa es que yo te diga micro porque es pequeñito pero a nivel micro realmente es microscopio, ¿sabes? Claro, claro. Es que tú ni lo ves, tío. Que le echa disolvente al agua. Es muy complicado porque al final seguimos teniendo el plástico. El plástico hace años debe ser como un invento de puta madre. Es decir, tú te has inventado algo, un polímero o lo que sea que es resistente y que es fácil de fabricar. Pero, claro, luego vimos que la cara B era que no se degrada. Incluso hay estudios que han visto que el plástico a grandes profundidades que se degrada cero en el Mediterráneo. Entonces tenemos grandes sumideros de plástico que no se sabe qué hacer. Se está intentando hacer una economía circular y el plástico cambiarlo a lo mejor a prendas o a mobiliario, por ejemplo. Cuando has dicho grandes profundidades, ¿cuándo empezamos a definir qué es una gran profundidad? ¿A partir de cuántos metros? Quizá depende quién lo observe, ¿no? O sea, pues un cachalote distinto, pero para mí ya yo diría que 100 metros ya estamos hablando de especies de profundidad. Obviamente luego se llama zona pelágica, zona, por ejemplo, la bisal o la adal que es la más profunda que son 4.000 metros para adelante. Claro, es que como has dicho que hay depósitos de plástico en grandes profundidades mitterráneos no se ha existido. 800.000 metros me parece que era ese artículo. Pero, por ejemplo, a partir de 4.000 metros de profundidad de esa zona adal se conoce menos del 1% de lo que hay. La presión es el factor que se cepilla toda la maquinaria. ¿Y cómo se puede conocer más? No sé, es que no tengo ni idea. Submarino, tanto tripulado como no tripulado y los ROPs que son como si fuese un robotito que va con un cable y se va viendo. El de... ¿Cómo se llama? El director de cine que... James Cameron. James Cameron, ¿no? Hizo eso, ¿no? Esa que bajaba, ¿no? Ellos fueron al Titanic, por ejemplo, de las Fosas Marianas. Y esos submarinos, pues, de hecho, yo conocía... El del submarino Tenerife conocía a los ingenieros del submarino, conocía al género de Elon Musk y no sé qué, era un genio. Y me dijo que el submarino ese, si no me equivoco, después de hacer esa odisea de viaje, ya creo que luego quemó la batería o prendió o no sé qué, que están hechos casi para una operación y pusieron un Rolex que estaba hecho específicamente para aguantar todas las Fosas Marianas. Un pedazo de roles. Fuera, ¿no? De la cápsula. Sí, fuera. Qué guapo. Qué guapo, ¿no? Rollo... Si se te cae la llave de la Fosas Mariana o el reloj ya, no se te ha roto. Pero es una locura. A mí me fascina. Además, tiene que ser casi todo lo que estás viendo es nuevo. Hemos mencionado el tema de los microplásticos, pero ahora, hoy en día, muchas veces se escucha ya cada vez más las intoxicaciones de mercurio por la gente que toma mucho atún de estas dietas gimnasios. Mucho atún, mucho atún, y la gente que se llamó... ¿Cómo se llamaba el del programa este de la 3, antes del telediario? Jorge Fernández era el de la ruleta, ¿no? El de la ruleta. El de la ruleta. Tuvo una intoxicación de mercurio, tío. Y de hecho, no sabía lo que era. Se tiró muchos años que estaba muy malo, estaba perdiendo peso. ¿Años? Sí, sí, que se tiró... No sabía lo que era. De hecho, perdió muchísimo peso. ¿Años? Intoxicado. ¿Sin saberlo? Sin saberlo, tío, porque no es una cosa normal. Pero yo voy al médico, ¿no? Yo sé. A lo mejor el médico general, tío, a lo mejor tú no le dices que estás tomando. Yo que sé que tu dieta se basa en un montón de latas de atún y quizás el médico ese ni contempla eso o no es especialista, ¿sabes? Entonces, los metales pesados se acumulan muchas veces en el músculo del animal. Cuanto más arriba la cadena trófica, más bioacumula. Por lo tanto, atunes, peces de espada, tiburones, cetáceo, acumulan mucho metal pesado. Por eso se desaconseja su consumo o que sea un consumo esporádico. Que un día te tome una lata de atún no te vas a morir. Y yo pues, mi novia y a raíz de ella yo también prácticamente a diario se toma una lata de atún. Eso es malo, entonces. No es recomendable. No es recomendable. Virginia, tenemos que hablar. Esto lo puede ser así. Se acabaron la ensalada a partir de ahora, hamburguesa, el KFC y cofa así. Pero es verdad que ella come un montón de atún, tío. Virginia. Yo he escuchado una especie que es el fletán, que es uno de los peces que se caza, o sea, se pesca, no sé si es por los mares del línico, del pacífico, no sé si era por mares que estaban muy contaminados, que eran muy cálidos y todo eso y que tenían mucha contaminación, no sé si era plomo, mercurio, no sé exactamente, pero que era un pez muy barato que se ponía en el Mercadona. Ah, como la panga, a lo mejor. Como la panga. El panga me dice siempre mi padre no comas, tío. Claro, mi madre igual, me dice panga no comas. del gangeo, de los ríos estos de la India, lo que lleva ahí, ¿sabes? Ya ves. Ahí se lo come. Yo creo que los indios tienen unos cuerpos, hermanos, un anticuerpo. lo cual es la evolución que estamos hablando de los peces que se pueden adaptar a la contaminación y a lo mejor gente de la India son los superhombres, no es que hay que ver los tiktok que hacen, ¿sabes? O sea, que son brutales. El otro día compartí yo uno, tío, me pego una pecha de rey y tío, es uno que iba encima de un águila y por un río. Yo lo he recreado, he puesto una foto mía. ¿En serio? Yo te lo enseño. ¿Has visto uno que corta carne con la uña del pie? Ah, sí, sí, lo he visto. Bueno, me parece el vídeo de la caja de la resistencia era un cuchito quitándose callos de un pie, era un pelas patatas. ¡Qué asco, tío! Llegaba un perro y se comía recordando ese vídeo. ¡Qué asco, tío! Y ese vídeo, luego, cuando sacaron lo que era, me iba en magia recordando quién la había estado viendo porque a ver cuánto tiempo había aguantado porque había gente que ya a los... Piqué lo mío entero y piqué se quedó en plan ¡Dios! ¿Sabes, que asco, tío? Y lo del 4chan, ¿no? Sí, sí, que asco, tío. Volviendo al tema de los tiktoks indios que me parece súper importante, tío. Los putos indios, tío, ¿de dónde coño sacan las ideas para grabar esos tiktoks, tío? Había uno, tío, que, bueno, las típicas historias de tiktok, ¿no? Va el tío con un amigo, tal... Y intoxica y esas mierdas, ¿no? O se cruza con una tía, le saluda, la tía no le saluda, el tío se pone así triste y de repente aparece el tío, se pone así a cámara lenta delante de la cámara y es así. ¿Eso, ese que estaba topetado? no? Que cara como un Ken indio. Sí, sí, por la cara, tío. Luego ellos les quitaron el tiktok, ¿no? Sí. Lo prohibieron en la India, quitaron... Sí, sí, la India, que ya no es... se supone que ya no es India, que ahora es... Ahora se vayan a distinto, ¿verdad? No. Baraz o algo así, me parece que... Sí, el nombre original, tío. Gracias al podcast, tío, un montón de cosas. Sí, Más a la hora, ¿sabes? Más a la vida, ya. Carta más. Sí, más a la vida, Guarropísimo, Por lo visto era su nombre original y lo que han hecho ha sido recuperarlo. Hostia, tío. Sí. ¿Y el equipo furba ahora que son? El gentilicio. Yo creo que... No te atreves, no te atreves. Cancelado. Cancelado. El metal es pesado, un amarillo, y depende del metal pesado, se acumula en un sitio u otro. Algunos se acumulan en hígado, otros en riñón, otros en sistemas... Ojo van, te afectan al sistema nervioso. El caso más loco de mercurio, se dio hace años y se llamaba el caso de la bahía de Minamata y fue en Japón y era una fábrica que vertía mercurio al mar. El mercurio en forma orgánica que es el que el cuerpo asimila directamente. El mercurio, que yo sepa del termómetro, es en que tú te lo comieses, creo que no era como tan peligroso, me parece, porque no estaba en la forma orgánica, estaban inorgánicas, me parece. Entonces, de pronto, ellos estaban virtiendo mercurio y empezaron a ver gatos que estaban como borrachos. ¿Sabes? Y decían, el gato este, ¿qué le pasa? Se están cayendo al agua, gatos ahogándose en el puerto y luego empezaron a ver personas que empezaban como a tener tembleque, sistema nervioso fatal, locomotriz y resulta que era que los peces, o sea, los gatos se están comiendo los peces de descarte de los pescadores, estaban cogiendo el mercurio de ahí y luego los hombres y todo el pueblo entero contaminado. Los gatos, igual yo pensaba que iban a decir los gatos, que no me fallaría, ¿sabes? Un desastre que creo que no sé cuántos millones de dólares o los yenes, lo que fuese, necesitaron y el ecosistema para reestructurarlo de nuevo. Madre mía, tío. A ver, lo de que los chinos los van a ponerse comen gatos, eso es un dicho que está dicho por toda China. Son facts. Son facts, vaya. Son factos. Factos. Y yo, aquí esta pregunta la habéis añadido ustedes ahora, ¿no? Sí, 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 porque estábamos aquí hablando que parece interesante. Hemos estado hablando aquí antes sobre, bueno, la intro de, no sé cómo hemos llegado a hablar sobre los megalodones. Megalodones. ¿Existieron los megalodones? Existieron los megalodones. ¿Y cómo se sabe eso, tío? Los registros, como los tiburones en su cuerpo, cartilaginosis, cartilaginosis, casi todo se disuelve en el tiempo, solo quedan los dientes muchas veces o las espinas dorsales, que algunos tiburones tienen espinas en la aleta y en este caso fueron por los dientes sobre todo. Y luego hay pruebas de isótopos y esas cosas. En plan, tú coges el diente, por ejemplo, y puedes saber datarlo. Pruebas de estos de carbono 14, no sé cuánto, y los dientes megalodones han encontrado en diferentes costas. De hecho, hay gente rollo tofriki que va como a los ríos de esto en plan Florida, porque antiguamente ahí es donde había en lo antiguo, pues yo que sé, continente, la plataforma continental, ahí estaba bajo el mar y buscar los dientes y valen un dineral. Un diente rollo de esto que esté como topuro, que no tenga muecas ni nada, en el mundo ese de las colecciones valen dinerales. Ya ves, qué guapo, tío, es que tú imagínate, y yo, llegas a tu salón y tienes un diente de megalopón, ¿sabes? Y yo, eso es el próximo objetivo del Spock. Y yo, que eso va a su colección. Hablando de Street Shark, que eran, ¿no? Estamos mencionando megalodones, pero yo ahora mismo en mi cabeza, quitando la película de ciencia ficción, no sé la descripción ni sabría explicar qué es un megalodón. ¿Tú sabrías? El megalodón sería como el John Prader del tiburón blanco, ¿no? O sea, era un tiburón gigante que llegaba a medida. Yo puedo dar comparación, A 18 metros, incluso dicen que hasta 20 y pico, y era eso, pues, un bicho gigante, un depredador ápice total que yo no sé en esa época, seguramente, no sé si tendría depredador por encima, pero el tiburón blanco era un pitufo comparado con él. ¿Y cómo se distingue entonces eso, tío? Esa especie. Pues es por lo que hablábamos, que el megalodón, igual que el blanco y tal, tienen, son, de la orden se llama la uniforme, tienen endotermia regional, se llama, que son capaces de aumentar la temperatura, por ejemplo, cabeza, vísceras y tal, para hacer con movimientos muy rápidos, porque son los más rápidos, hacen emboscadas. Entonces, en una época de una baja de temperatura súper grande, no sé si fue una glaciación, me parece, el gasto energético que le suponía mantener esa temperatura para esos movimientos era muy grande. Entonces, al final acabó desplazando y muriéndose y su primo pequeño, el tiburón blanco, como no tenía tanto gasto energético, sobrevivió mejor. Muchas veces, como, vale, esta está la mejor por Darwin, sabe selectiva, pero te cambia las condiciones climáticas y resulta que no era la mejor, que era la mejor es, yo que sé, una que era un NPC, ¿sabes? Has dicho que conocemos el 1% del fondo marino. Según tu opinión, ¿crees que se puede dar alguna posibilidad de que todavía hoy en día tengamos un megalodón? Es complicado por el tema de sus presas y que el megalodón tampoco vive en aguas tan profundas. Entonces, quizá un megalodón no lo sé, pero hace, en el año 1976 se descubrió el tiburón el Megaboca, ¿qué se llama? Megaboca. Megaboca. El típico mote que le pone a un colega tuyo, ¿eh? El Megaboca, ¿eh? El Bocapiano. El puto Megaboca, ¿eh? Y de... En verdad ha sido bueno, ¿eh? Como mote. Yo no sé qué coño le ponía los nombres a los tiburones. El puto amo. Tú, el martillo. Pues el escurio mide con Megaboca. Mide a... Jo, siete o ocho metros y se descubrió hace relativamente poco. Entonces, hay peces que son raras, hay acetacios que se descubren ahora. Siete o ocho metros y eso es más grande que un tiburón blanco? Un blanco grande puede mirar a lo mejor seis metros y son los muy grandes que el problema es que como el blanco, por ejemplo, está en peligro crítico de extinción. que no llegan a esa longitud muchas veces porque antes los pescan, ¿sabes? O sea, pero el tiburón blanco hay muchas imágenes porque aparecen en Bahía, sobre todo Australia, que allí tienen arañas gigantes, se entiende, todo lo peligroso lo tienen Australia. Pero este tiburón que estás mencionando está también en peligro de extinción. El Megaboca. El Megaboca. El Megaboca está en categoría, no me acuerdo si está en peligro crítico o en otra categoría y casi todos los encuentros... En categoría acabó de nacer. Eran de pescar esta... en Bahía, se va a pescar accidental que cae en las redes y solo está en el Pacífico. Y no se ven tanto como el... Esto es raro. Además, es una paranoia, sé que hay una hipótesis de la boca, tiene como labios, tío, y tiene fotóforos que son como células que emiten luz y es como si fuese una farola y el plactón va a la luz porque lo asocia a esas migraciones y... No es... Para nosotros no sería peligroso como un... Hay tres tiburones que comen plactón, que sería el tiburón ballena en que a veces coma peces el peregrino que si se ve a veces por aquí por el Mediterráneo y el megaboca. Por favor. El megaboca. Por favor, eso es ya la foto del tiburón. La pondremos aquí para ir a... Es el peregrino, ese no el megaboca. Coño, pues pone... Pues se han equivocado. Vaya. Este es el megaboca. Esto es raro. Es un Pokémon bastante legendario. La verdad es que es bastante feo. Megaboca o boquiáncho pone aquí. Y yo, pero es... Mira que aparece la foto, aparece debajo. ¿A quién se parece? Alguille. O sea, tío, parece como... Como quemado, ¿no? Como una momia, ¿no? Como que está quemado, tío. Está quemado en la vida. Lo que te digo, esto raro, el de Groenlandia, se alcanza la madurez sexual a los 150 años y vive hasta 450. Qué tricho. ¿Y cuánto hay? ¿Qué dices, tío? Eso es lo complicado, que son especies súper frágiles. Espérate. ¿Cuál has dicho, Charlie? El de Groenlandia o Boreal. Hostia. Madre mía, chaval. Sí, sí, 400 y pica años una secualla de tiburón. Pero en plan, 150 años de desarrollo... Para que el tiburón pueda reproducirse, hacen falta 150 años más o menos. Hostia, tío. Porque crece muy lento. ¿Qué factor tiene? Tiene las tiburones de agua fría y de profundidad y tal. Tiene metabolismo muy lento, pero son tan longevos también. Y no calcifica también muchas veces, pero son eso. Como que el ratio, la vida en sí es low life, ¿sabes? Un tiburón con 100 años, o sea, de este tipo, esta especie, ¿cómo es? Ya te crees tú que dices, yo creo que tiene sido 50 años. ¿A partir de los 30? O tú no estás. Un tiburón la sabes por su longitud. Cuando tú ves un tiburón que mide un metro, se estima que ya es, a lo mejor, maduro sexualmente. Y eso ya te da como esa compatibilidad. ¿Y estamos hablando de que con 100 años es cortito? Yo, con 150 años creo que ella es grande. Que ella se da como adulto, me parece. Madre mía, esa faceta reproductiva de esta especie tiene que ser un factor que condiciona para que se pueda extinguir más fácilmente. Claro. Imagínate, tú sacas cuatro hembras adultas en época de apareamiento e imagínate que la matan en pesca occidental, un barco, lo que sea, pues te acabas de cargar, a lo mejor una población que tiene poca especie para que vuelva a haber hembras adultas. Ya ves. Pues no lo vemos ni tú, ni yo, ni nuestros niños. 150 años. Y ya, antes hemos hecho una pregunta que es por curiosidad. El tema de la reproducción de los tiburones que están ovigíparas y vivíparas. En este caso, ¿qué son? El tiburón de Groenlandia, pues ahora me pillas, sí. Vale. Es súper técnica. Tenemos que hacer creo que era ovovivíparo que tiene huevos dentro, me parece. Es que a mí me llama mucho la atención que es el típico imagen de los libros del instituto de los ovigíparos. Son saquitos que tienen, bueno, huevos que tienen dentro del tiburón. Son saquitos y me llamó mucho la atención porque parecía un puto saco, hermano. Un saco vitelino se llama. Claro, pero me parece súper artificial. Tú lo ves y tú te crees que eso lo has comprado en el Amazon. Es que es un saco con una cuertecita y que eso lo pare y luego salen de ahí los tiburones y yo eso, cuando lo ves en la foto te imaginas y dices esto no puede ser verdad. O sea, eclosiona el huevo dentro. Sale, sí. Hay unos que lo ponen en la pinta roja y eso. El huevo tiene los zarcillos, esos que son como los latiguillos y lo ponen en roca o en un ancla y se queda ahí con toda la corriente y eso. Y el tiburón sale a los meses cuando se desarrolla y no hay, en los tiburones no existe una dependencia como de madre ni nada, no hay cuidado. El tiburón sale y nos vemos. ¿Has visto nacimiento de tiburones? No. ¿Te gustaría? Mucho, ¿no? ¿Están grabados? Bueno, mucho hay en cautividad a lo mejor, pero alguno que otro sí hay. Por ejemplo, hay un caso curioso que el pez sierra que es una raya realmente que tiene como la cabeza esa, pues cuando la cría nace la sierra está recubierta como de una mucosa para no rajar a la madre, ¿sabes? Hostia. Uy, tío. Qué bueno. Qué paranoia, Naturaleza. Qué buena naturaleza, tío, fuera coña, ¿eh? Se adapta a todo, tío. Parecemos extraterrestres, tío. Hay tiburones muy guapos, algunos reptan fuera del agua, hay un tiburón que se llama el tiburón ocelado que se mueve entre los charquitos intermareales, típicas pozas que se quedan cuando baja la marea, pues el tiburón tiene las aletas pectorales modificadas y va andando y va de charca en charca. Es literalmente el dibujito animado de Érase una vez. Total. Es verdad, convirtiéndose a... Saliendo de los mares, tío. Qué guapo. Y yo, ¿por qué te decidiste dedicar a los tiburones? Pues yo creo que en parte fue en plan, a mí me molaban mucho los corales y los tiburones, pero el tiburón me empecé con el morbo ese, yo creo que como todo el mundo de la Shark Week y el tiburón, el depredador, mata hombres, tal y igual, era como de... Pero esto es así, ¿sabes? Empecé a leer y me fascinaba eso. Los datos estos curiosos que estoy diciendo pues a mí me flipaban y me fui metiendo y como que se dieron los engranajes, fueron haciendo clics, ¿sabes? Y en el máster cuando conocí a mis dos compañeros fue como de, joder, nos encantan los tres tiburones, vamos a intentar montar algo y así fue en plan. ¿Cómo ves a ti? A mí me daría miedo. A mí me da miedo. Sí. No me daría, a mí me da miedo. A mí me da respeto. O sea, hay tiburones que yo no me metería a no ser que fuese con otro compañero súper súper experto, ¿sabes? Que me digan ahora sí, que hay especies que son más dominantes. Por mucho que yo te diga verdad que ahí, el año pasado el índice fue registrado a ocho muertes por tiburón y al año el ser humano mata 70 millones de tiburones, ¿sabes? O sea, ocho en todo el mundo. En todo el mundo. Uno fue el de Egipto, ¿no? El de Egipto. Yo estuve en marzo en ese puesto. ¿En serio? ¿Nos puedes explicar un poco el... ¿Qué pasó? Entenderás bastante el comportamiento de tiburones. Ponernos en contexto para que nosotros entendamos ese ataque de tiburón. Claro, alguien que no sepa de lo que estamos hablando. Lo que sucedió fue que en un puerto en el norte de Egipto, en el Mar Rojo, un chico ruso estaba bañándose y una tiburona hembra, un tiburón tigre hembra, se lo zampó con patata y encima grabado. O sea, fue muy crudo y cuando pasó, pues incluso los que hablábamos del sector decíamos no tenemos ni papa de qué ha pasado. O sea, dentro que siempre hay un factor de que son grandes depredadores y que aunque haya un comportamiento que pueda ser predecible en cuanto a gestos es como un poco como un perro, ¿no? Decir, oye, el perro, tú te crees que a lo mejor está botezando y que está con sueño pero realmente que está estresado. Yo qué sé. O el tiburón, hay señales que tú puedes decir, oye, el tiburón me está siendo dominante, me está diciendo, está marcando territorio, quizás es momento de salir del agua. Ese tío no tenía ni idea y hay veces que uno no sabe qué ha pasado porque no hay contexto. Entonces había un factor que decía como una hipótesis y era que habían hecho una fiesta, no sé si era algo musulmán o algo y había un montón, como habían tirado muchos restos de comida al mar y se pensaba que quizás el tiburón estaba ahí comiendo no sé cuánto y la apagó, no le cuadró después de todo y esto qué, esto qué es, por curiosidad que se llama el mordisco exploratorio y como no sé lo que es, pues muerde y pruebo. La gran gran mayoría de casos muerde y prueba y el ser humano no tiene un contenido en grasa ni nada que sea apetitoso para el tiburón. ¿Qué pasó? Que este vídeo es muy crudo y el tío pues no muerde y se va sino que muerde y es muy duro, ¿sabes? Entonces yo tampoco nadie creo que tenga una respuesta exacta porque tampoco pienso que sea bueno humanizar un tiburón y luego lo que hicieron fue capturarlo, lo apalearon, creo que luego estaba en un museo o algo así, era como si hubiese sido un asesino en serie, ¿sabes? El tiburón no está pensando de comerme tu mano o voy a matar a un joven, ¿sabes? Es puro instinto. Las causas, yo no te las he decidido en un follón y que los que conservamos tiburón intentamos ver que el tiburón puede vivir en armonía o que podemos vivir nosotros en su medio e incluso a veces bucear con diferentes especies bajo profesionales con unas medidas pues todo eso se lo lleva al traste cuando yo pronto los medios es un pam, pam, pam. No, tío, mi madre me contó lo que se supone que era la historia detrás de ese suceso, tío, y esto es chunga, ¿ves? Se supone que el joven este ruso estaba fuera de la zona de baño, creo, algo así, como que había, no, a mí me han dicho que estaba como fuera de, a veces ponen como redes, ¿sabes? O como barreras, no sé si decían que estaba fuera, pero había más gente, yo no sé, yo vi el vídeo dos veces y no lo quise ver más, el tío salía hasta con las pinas al revés, el tiburón le mete un revoleo ahí que no vea, pero la cosa es como que el padre lo cogió y se lo llevó de vacaciones para intentar que no fuese a la guerra, ¿sabes? Para intentar quitarle de en medio de la guerra, tío, y fíjate, tío, se lo lleva para allá y se lo carga un tiburón. No sabe uno nunca, tío. Es que, has dicho una red de baño, la zona del Mar Rojo una zona conflictiva con el tema del tiburón. Pues mire, el Mar Rojo, la ruta norte que es esa zona, no tiene ya tantos tiburones, es más raro, la ruta sur sí tenía más y aún así en la zona que se suelen ver, ahora creo que hay menos porque incluso el turismo de buzo que iba traído, creo que hubo una etapa que el Longimanus, que es un tiburón todo guapo, creo que tenía muchos registros de muerte en la época de, pues se hubo en la guerra mundial porque los naufragios y tal, pues creo que se merendaban a los que caían. Pero hubo, creo que un amor de duras o algo y el propio, creo que fue gobierno así, dijo, mira, vamos a empezar a pescar tiburones para que esto no pase. Entonces, se ha mermado mucho la población, no suelen verse tiburones tigres con tanta asiduidad en esa zona, pero al final es como en Tenerife a veces hemos tenido tiburón ballena, tenemos muchos tiburón martillo, a veces pasan especies que viven ahí pero no se ven tanto, ya sea porque hay menos individuos ya por la pesca, lo que sea, o porque no estamos coincidiendo en el momento que están ellos allí. El tiburón ballena es muy grande, me imagino, ¿no? Hasta 15, poco más. El más grande, ¿no? Se supone. El pez, sí. Joder, tío. ¿Cuál ha sido el momento más tenso que ha vivido con un tiburón, tío? No sé qué decirte, o sea, por suerte tiene buenas experiencias, pero quizás mi primer tenso fue quizás en una campaña de investigación allí en el hierro y era mi primer encuentro con un tiburón martillo y por ejemplo cosas que hay que evitar son los colores con mucho contraste, en plan el amarillo, el blanco, ellos bien bien los contrastes más que los colores muchas veces y yo llevaba en esa época una letra de buzo que eran rosas fosforescentes, que para el buzo está muy bien porque es como el compañero te ve, pero para el tiburón y yo me acuerdo que había dos tiburones martillos dando vueltas las fobias son súper asustadizos cuando tú te metes se van y yo me acuerdo el momento de soltarte de la fe como de ya estoy solo ya no hay nadie y hace así mirar al gran azul con la aleta rosa diciendo hermano soy ahora mismo en plan un cebo y no pasó nada el tiburón se fue y se acabó pero te dio miedo porque era al principio me imagino era al principio era mi primer encuentro y toda la teoría que tú tienes se desmorona y ya empieza ese miedo y si me va a salir por debajo y si no sé cuánto y si no sé qué era como y algún otro momento que tú ya con mucha más serenidad más madurez también has dicho lo controlo pero creo que no tanto ¿sabes? a lo mejor bueno yo siempre tengo siempre tienes que tener esa atención cuando tú estás trabajando con tiburones lo mismo te llegan hace poco nos llegaron dos a la boya y tal pero yo siempre le digo a todo el mundo los que trabajamos no pareis de mirar a todos los lados porque igual que llega uno puede llegar otro igual que llega una tintorera te llega un marrajo y si te llega un marrajo las cosas cambian son tiburones ya son reyes entonces hay una dominancia muy grande y el protocolo puede pasar de un tiburón curiosillo a un blanco más pequeño por así decirlo entonces siempre está ese factor disfruta pero tampoco te relaje del todo porque el tiburón el tiburón marrajo es el más común de las costas mediterráneas bueno está en peligro súper crítico el más que se ve en la tintorera porque también tiene de media 20-30 crías el marrajo tiene creo que eran una o dos me parece muy poca y encima alcanzaba la madura sexual creo que a los 10 y largos también y dura no sé si era la media 20 y pico entonces era como que tenía solo una o dos descendencias en toda su vida y ahora hay una moratoria en la Unión Europea que no se puede pescar durante dos años pasa que claro dos años en verdad no es nada y o sea has puesto especial atención en el marrajo porque es más peligroso bueno el marrajo yo los compañeros yo nunca he cenado con un marrajo están en zonas que podría haber aparecido pero no ha habido y compañeros míos me decían con el marrajo por ejemplo ellos se ponen siempre guantes porque el contraste de la piel puede producir esa curiosidad del color en el agua están todos súper atentos todo el mundo cerca y muy ojo a vizor ¿sabes? la tintorera el tiburón azul es muy curiosa lo cual también tiene que estar siempre atento porque no ha pasado hasta una hora en el agua con ella y ya las cámaras pues va a ella como a medio morderla además el tiburón tiene un órgano que se llama ampolla de Lorenzini que recibe el impulso electromagnético todos nosotros incluso yo que sé mueve un músculo y eso genera microvoltaje pues una cámara genera mucho más entonces cuando tú estás con una GoPro una cámara grande cuando él se acerca solo le funciona un metro medio metro pero cuando está aquí para él debe ser como de una sobredosis de voltaje ¿sabes? entonces se acercan mucho a curiosearla y tú dices hay que estar alerta pero claro tú estás ahí en el agua ¿alerta qué quiere decir? o sea habéis visto vídeos seguro en Instagram de gente que los mueve con el hocico son expertos y tampoco hace falta que no sea que sea un caso extremo ¿sabes? pero hacerte floridura en plan porque si pues si no sabes te pues llevas un bocado ya porque pero bueno entonces lo suyo es siempre posición vertical te dicen porque es como la opuesta a la de un pez no chapoteas ni movimientos bruscos evitar los objetos de contrasto metálico que suenan el mayor sentido que tienen desarrollado no es el olfato sino el oído entonces ellos pueden oír entera hasta mil metros que es un montón nosotros la estructura que tenemos para atraerlos tenemos cucharas colgando y suena clic-clin clic-clin y la cuchara brilla también parece como el pez que se mueve entonces el oído ellos tienen una sensibilidad muy baja o sea muy alta frecuencia baja 10-20 Hz y esa frecuencia la emiten los peces que están heridos tú no lo oyes por eso muchos pescadores antes cogemos una caballa la rajaban viva y la ponían la caballa cuando está ahí temblando está emitiendo una sonida en plan de me muero me muero y el tiburón que muchas veces es oportunista o carroñero dice guau comida gratis los pescasublos de los arpones y tal cuando llevan la boya y van poniendo los peces en Canarias tienen mucho encuentro con tiburón martillo porque lo huelen lo oyen y van y le roban el pesca y se piran ¿qué cosas tienes que tener en cuenta para que digas tú venga esto es lo que siempre este patrón tiene que cumplir para poder bucear cuando voy a bucear con tiburones depende de la especie o sea cada especie tiene un patrón por ejemplo el tiburón no grisa ese que se ve mucho en Maldiva todo el mundo nadando entre ellos que hemos dicho ese pues bueno respetar el espacio no tirarte en vertical que ha habido vídeos de estos guiris en plan chica rusa mordida por un tiburón y tú a tú el vídeo es que no es que el tiburón se la lleve la pinza es que la tía se ha tirado en vertical le ha puesto la mano al lado ha estrés al tiburón el tiburón se ha asustado y pues como mecanismo de defensa pues te muerdo ¿sabes? como un perro como un perro que al final es puro estrés entonces yo siempre digo como conocer dónde va ir con gente local o profesional en el sector y cumplir todas esas pautas ¿nosotros nos vamos a encontrar tiburones ahora por ahí? ojalá ojalá dice ojalá que no me da un infarto vosotros lo acojonabellos todos felices me da un infarto es muy raro encontrártelo al final esos tiburones son pelágicos que es de alta mar entonces es raro que aparezcan en costa este año los pelágicos de toda la vida los pelágicos típicos de ahí del boquetillo este año salieron en las noticias que habían aparecido muchas tintoreras en la playa y yo me chupe de hecho fue todo raro que empecé me llamaron en Ana Rosa en la tele en todos los telediarios pues a mí me llamaban ¿sabes? y era como hablamos con Charlie Sarria experto en tiburones y yo decía hermano hace una hora literal he estado jugando al fornites era tan raro en plan joven pero eso fue sobre todo por la pesca tío porque eran capturas accidentales y cuando los soltaban muchas veces incluso los apaleaban a lo que sea al tiburón y llegaban estresados perdidos a costa y luego morían o hace poco hubo un estudio muy guapo que era que el tiburón los perforaban muchas veces los peces de espada en la cabeza y luego salían casi porque se peleaban o en la bola de peces me parece y tal las autopsias que habían hecho una pelea pero que se encontraba un pez de espada con un tiburón en mitad del mar yo no sé si peleaban entre ellos porque eso fue en el congreso nacional de tiburones que se hace entre todos los grupos y mostraban eso que muchas de las autopsias eran que tenían perforaciones en la cabeza del rostro del pez de espada ¿cómo que congreso nacional de tiburones? ¿cómo? o sea entre los grupos de investigación se hace el congreso nacional ¿usted pensaba que la pelea había sido en el congreso nacional? en mi cabeza había sido un espectáculo era rollo diferente la velada un congreso nacional en el que van diferentes tipos de tiburones a todos debajo del mar y a pelearse estamos todavía en la parte seria pero si se ve una pregunta si se ve una pregunta que es que perdón, perdón no, no, no si lo que hace yo es decir en una pelea entre un pez de espada y un tiburón ¿quién gana? depende del tiburón pues yo creo que depende del tiburón yo es que estoy aprendiendo ¿sabes? debería estar un poquillo más atento el pez de espada el marlin y el pez de vela son casi iguales son típicos en plan de hecho el pez de vela es el pez más rápido que hay y llega a los 110 por hora hermano hostia, me voy a ver ¿tiene luz? el pez de vela como el pez de vela perdón es que todavía todavía no hemos llegado a ese punto pero ya como has abierto la vida voy a meter algo serio vale, vale estaba hablando que estaba estudiando los tiburones te flipas has mencionado no me puedo poner en serio pero has mencionado muchos tiburones que incluso un congreso de tiburones algún comportamiento especial que tú hayas observado en los tiburones que te haya llamado la atención que sea digno de mención que sea digno de mención bueno lo que me pilló tiburones y rayas son el asmobranquio que son como de la misma por así decirlo fácil como familia yo que sé y un día me pilló una reproducción masiva de una raya que nunca se había visto en vídeo una reproducción en plan bueno es que son los apareamientos de tiburones esos son súper crudos en plan el tiburón muerde a la hembra para poder engancharla con los dos pitos ya me hablaban entonces muerden toda la parte pectoral y todo el rollo y hay hembras que se le queda marcaísimo y yo escuché en un documental como que las hembras tienen más de desarrollar las escamas de la piel como que tienen una piel más dura el tiburón no tiene escamas tiene dientes o sea la piel está entera recubierta de dientes dentículos dérmicos de hecho es como una lija de un skate si tú tocas la piel del tiburón de cabeza a cola siente un poco de rugosidad pero si la tocas en contra te raspas ¿sabes? hostia tío tú has tocado y la has hecho a contra dientes a contra dientes al final el hidrodinamismo en el agua como que canaliza como un casco ¿sabes? y lo hacen para eso por eso son tan rápidos ¿no? y los que no tienen dientes o sea ese recubrimiento tienen como una mucosa que hace que el agua vaya con menos rociamiento y también sean más hidrodinámicos ¿una mucosa? o sea son como una gelatina que tiene por encima ¿son suaves esos tiburones? sí yo eso no lo he tocado yo he tocado hace poco investigando apareció un tiburón muerte de profundidad y lo cogimos con la mano hicimos fotos besando al tiburón pero sí es curioso tío el tocar un tiburón es raro ¿y qué peces Charlie tú crees que nos vamos a poder encontrar hoy por allí? ¿hoy? pues algún pulpito yo creo que veremos tío a la gallega a la feira a la feira con patata los sargos los jureles a lo mejor alguna caballita a veces en esa zona pasan a túnel yo creo que vi un peluna está guapísimo tío eso cuando estemos buceando tú nos vas diciendo pues este es esto es este y nosotros vamos escuchando pero los atunes son gigantes ¿no? sí pasan más en la punta nosotros vamos a ir a la herradura y eso es como ahí hay inmersiones infinitas ¿sabes? de hecho hay un coral profundo que están haciendo como unas camas de corales para salvarlo pero la zona del bautismo que será más somera menos profundidad pues veremos eso salmonete caballa sargo guerrera o sea que podemos ver cositas en el bautismo ¿no? ludibranquio son unas babosas a ver si me puedes decir si qué pez era este porque yo hice una inmersión y me llamó mucho la atención que cogió el el instructor cogió una piedra y empezó a chocar la piedra contra otra y vienen un montón de pececillos todo curioso en plan what the fuck qué coño está pasando aquí se pusieron al lado de la piedra en plan ¿esto qué es tío? ¿sabes? como que aquí hay uno de colores que es el Freddy eran así chiquititos y sí eran de colores me parece pues el Freddy se llama normalmente y eso con las piedras así papapapapa y vienen ¿y por qué? o sea piensan que hay comida sonido comida creo que sí que por eso he ido muchas veces levanté una roca o cosas de esas que los depredadores hacen y sale a tope principales cuidados que tenemos que tener a la hora de bucear porque tú vas por el banco o sea por el campo y tú ¿por el banco? por el banco perdón por los billetes no pero vas por el campo y tú no levantas una piedra porque puede haber un araño un escampio o lo que sea en la regla del buceo no tocas nada tú además vay atento a tu flota tú vay atento a sobrevivir hoy o sea en plan a disfrutar de esas sensaciones antes de otra cosa pero me está buceando y se me ha olvidado en plan ¿y yo qué tenía que hacer? no pero bueno intenta eso cuidado con pegarse a la pared porque a lo mejor hay erizos ¿sabes? y tú todavía no tienes buena flotabilidad y estás un poco ahí como un pato mareado y a lo mejor metes un aspaviento con la mano y te has chocado entonces bueno la clave es la flotabilidad neutra que es que tú ni subes ni bajas o sea que consiga ser estable como un astronauta un equilibrio es complicado ¿sabes? porque te van a poner el traje el chaleco que el chaleco tú lo inflas con la edad ¿sabes? y el chaleco se infla pero claro ahora tú estás medio estable dices vale ya he encontrado la flotabilidad pero como metas una inhalación más grande de la cuenta te llenas de aire y subes para arriba también ¿sabes? sí que guapo lo voy a flipar ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta para no hacernos daño nosotros a nivel de respiración y cosas de esas la respiración en el buceo siempre es lenta y profunda lenta y profunda como civil cosas vale vale entonces es como meditar ¿sabes? vale vale o sea yo en mi cabeza voy a estar como cuando iba al cerrado del águila ahí ya fue ahora a meditar vale ¿hay una contraindicación? rollo la gente que fuma esa gente lo pasa peor me imagino en teoría sí a ver que no pasa nada de hecho por ejemplo no se recomienda por ejemplo beber alcohol el día de antes mierda es broma es broma pero bueno que eso respirar lento y profundo y ya está tío y a disfrutar estar atento yo estaré a la hueta grabando grabando como morimos y buscando bichillos para que los veáis segundo segundo te sale rojo del oído con las aletas los típicos de los buceadores más novatos pegan aletazos aparte entre ellos vamos a jugar a la roca y eso y se llevan se ventilan ahí todos los animales entonces como ir con cuidado y ya está eso lo va a grabar como rompemos el fondo marino literal vamos a intentar portarnos bien con el mar yo lo voy a intentar vale más preguntas acerca de los tiburones venga que nos hemos ido un poquito al buceo bueno hablando de buceo ¿cuál ha sido la basura más extraña o rara que te hayas encontrado en el fondo marino? he encontrado balas ¿hasta si o qué? balas pero una caja de balas no de munición bueno eso hace poco un colega se encontró una y fue a la guardia civil y toda por ella porque eran balas del 556 o sea balas de un fusil de asalto creo que era y yo he encontrado balas de hace años tío como de de un CEDME que era un arma de un fusil español de la mili pues de eso era y eran de eran creo que eran como de estas de no sé si de atrazadoras de estas de maniobra y también he encontrado patinete eléctrico y eso tío no o sea reciente un cazuro que ha tirado en la malagueta fue en donde están los bloques esos de hormigón pues hicimos una limpieza y se sacó un patinete de allí muy fuerte tío y yo el tema de los los tesoros estamos aquí estamos en Málaga muy cerca del estrecho ha habido mucha polémica muchas veces con algunos barcos que se dedican a traer tesoros y es que con la la corriente que mucha corriente que tiene el estrecho ha habido grandes naufragios de la historia sobre todo de galeones españoles cargados de oro hay un barco que es muy famoso que no me acuerdo como se llama que es el odyssey no odyssey no eso es lo que me he dicho antes uno que se encarga de que están en juicios pero también con diferentes gobiernos porque se hace extracciones de grandes tesoros tesoros del siglo XVII español cosas así ¿es verdad que lo que tú te encuentras en el fondo marino es tuyo? no es tuyo en teoría es patrimonio histórico me parece y pertenece al país hay ánforas de estas como vasijas antiguas monedas eso en teoría el que lo coge es ilegal y lo venderá en un mercado negro porque eso no es tuyo es como historia de yo que sé de España o de lo que sea ¿y tú te has encontrado algún tesoro? yo he visto ánforas en tarifa y tal pero que es como una atracción del buceo y nadie se la lleva pero o sea eso es como lo de como se llaman los que van a las antiguas tumbas y se lo llevaban todo ¿sabes? el mercado negro siempre va a existir claro eso vale un valor imagínate que la ánfora yo que sé en este caso claro imagínate unas monedas de oro de la época sí, sí para temas de coleccionismo que ahora como tienes la doble moral ética de me lo he quitado ya es que yo me estoy imaginando el típico cofre del tesoro lleno de monedas de oro es que yo no me acuerdo ojalá me lo hubiese preparado porca tío no me acuerdo pero hubo uno que fue creo aquí en el estrecho de un barco español un aleón cargado de oro que se lo llevó el barco este que es un famoso además de aparece cada dos portos en diferentes litigios legales con estados tío porque obviamente lo expolia todo y se lo queda pero es una barbaridad tú me vas a tener un barco lleno de oro no veas el oro además que es como lo atemporal siempre sube siempre sube igual que el bitcoin de verdad tío vale hablando también de buceo mira que he dicho vamos a hablar de tiburones tú cuánto tiempo puedes aguantar la arnea yo tengo o sea yo no soy un pro ni mucho menos sí pero yo en estática que es lo que hemos dicho de como en la piscina así mis récords eran tres minutos y medio y bajando a lo mejor yo que sé eso a 20 metros a lo mejor aguanta un minuto y diez o algo así bajando claro claro pero cuando tú tienes que subir tienes que hacerlo poco a poco ¿no? no porque la arnea tú has cogido el aire en superficie o sea en el buceo con botella como tú estás respirando bajo el agua todo el rato un aire en una presión si tú subieses del tirón si tiene una sobreexpansión pulmonar o un barotrauma porque ese aire tú piensas cada diez metros a superficie sería en plan una atmósfera de presión el volumen es uno y la densidad uno si bajas a diez metros ya tienes dos atmósferas y sería ya la mitad de volumen y el doble de presión y densidad entonces si tú imagínate que tú infla un globo a 40 metros cuando tú lo subes para arriba como que se inflaría por cuatro entonces si tú estás llenando aire abajo y sube el pulmón se te expande y te iría a tomar por saco y el nitrógeno que tiene en sangre se crearían burbujas de nitrógeno también yo eso lo que me ha una amiga mía que es otorrino y que bucea me explicó que cuanto más baja cuando llegas a cierta profundidad el nitrógeno se vuelve líquido por la presión y por eso no debe subir rápido porque para eso está el ordenador de buceo que te dice necesitas estar este tiempo para desaturarte de nitrógeno o sea tú llevas algo que te dice un ordenador es como un reloj y te dice para normalmente las inmersiones que hacemos un bautizo casi que no hace falta por eso hace una parada de seguridad siempre a lo mejor tres minutos a tres metros el ordenador te pita si subes más y luego hay mezclas de gases si tú quieres aguantar más o más profundo sé qué está el nitrox que tiene más oxígeno o el heliox que ya con helio y ya son buceos técnicos que yo eso no lo hago que son paranoia claro claro que la botella lleva un tipo de de mezcla de gas o usted tío para juntar más va bajando y nosotros los metros que vamos a bucear hoy son pues depende 10 12 no sé depende como vean ellos también de suelto y todo el rollo 12 ojalá pueda bajar a ti ojalá sin prisa ¿cuánto has dicho 10-12? me parece una barbaridad yo pensaba que era 3-4 bueno no sé tampoco pero tu casa de alto a lo mejor puede haber ahí 7 metros 10 metros ¿cuánto? un poquillo menos no sé ¿eso? menos 7 metros o sea más profundo cuando bajas yo lo máximo que he estado ha sido 45 creo cuando tú miras para arriba así y ya no ves como la luz ya está oscuro los colores se van ¿ya el lintero? sí porque es que los colores el rojo lo pierde en nada o sea en 10-15 metros el rojo ya es marrón y cuando tú haces así ¡pum! el mundo aparece de nuevo o sea qué bueno qué guapo tío si podemos hacer la inmersión bien lo vayas a flipar tío lo vayas a flipar la verdad ah mira se ha preguntado ya ¿no? lo de la presión ¿no? que pueden subir vale ¿hay algún entrenamiento para mejorar la apnea? un montón tío yo a mí me falta muchísima técnica todo está la mente es la clave de la apnea tío y por ejemplo yo cuando hice el curso él te decía tú baja por el cabo tú puedes hacerlo como con las manos hay un montón de modalidades en plan monoaleta que es como una aleta de sirena dos aletas con el cabo te decía yo te voy a tocar los sitios que tú tengas tenso para que tú vayas relajando porque al final tensión es menos oxígeno ¿sabes? y en pronto yo empiezo a bajar y empiezo a notar que me tocan todos lados diciendo hermano estoy tensísimo ¿sabes? entonces se entrena en piscina en mar la relajación diafragma pero también es como normalizar esas contracciones que cuando tú tienes ese exceso de CO2 es cuando tu cuerpo empieza en plan que ya dices tú 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 realmente no es que no te falta oxígeno convulsiones sí contracciones mejor dicho no te falta oxígeno que estás saturado en CO2 entonces cuando tú normalizas esa saturación sabes que no tienes que salir del agua aunque tu cuerpo te esté diciendo bum bum sal 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 pero no te falta aire todavía entonces realmente hay gente que aguanta siete minutos vamos a jugar en estática y la primera contracción la tienen al minuto dos imagínate lo que te queda de aire que tienes cinco minutos claro pero eso ya para gente entrenada claro hay técnicas de relajación hay una que se llama como la linterna mágica que tú te imaginas como en oscuridad plena y una linterna va alumbrando las partes de tu cuerpo y esa parte que alumbra la vas relajando entonces como un poco las meditaciones típicas de relajamos los hombros relajamos los brazos pues te lo vas imaginando cada uno tiene como su truquillo o sea una de las claves para aguantar bien asnea es estar ultra relajado ultra relajado de hecho cuando tú haces asnea tienes tu boya y estás en plan así quieto a lo mejor meditando con tus ojos cerrados no es como en el norkel que va yo que sé vamos a hacer norkel que está todo el rato subiendo bajando y luego ya entrenar con presión y eso una cosa que tú entrenas en piscina técnica tu cuerpo ergonomía y tal otra cosa ya es que tú quieras bajar 50, 60, 100 metros ¿cuánto es lo máximo que tú has bajado en Arnea? yo 21 o 20 creo pero claro los récords del mundo no sé están ciento y pico no es a ti no es a ti ciento y pico es típico metro y yo que me cuesta hacer una oscuridad plena ya no hay nada manco una pinza aquí para que vaya compensando todo el rato y compensar que cuando tú bajas y te duele el oído y te hace así pues estás equilibrando la presión de fuera con tu oído entonces eso es importante cuando hoy bajéis si te duele un poco el oído no tienes que hacer todo fuerte en plan porque así te puede reventar el tímpano es poquito a poco tú haces como el ruido de la K con la boca y te hará el oído y ya compensa es lo que tú no hiciste bien y por eso te dolía eso le pasa a mucha gente que no sabe bien compensar y le duele mucho el oído claro pero compensar es para los oídos no para los senos paranasales ya vale vale porque a ti lo que te dolía no era el oído sino en valor vale charly si te encuentras un tiburón en la playa ¿qué tienes que hacer? ya como en plan como varado o en plan en la orilla que tú ves la aleta no sé porque no le hice yo la pregunta ¿quién le hizo la pregunta? bueno en verdad son dos situaciones buenas si te encuentras la aleta por ahí sabes que está en el agua merodeando lo suyo rollo por la boya o cerquita claro o sea por precaución como no sabes lo que ni que especie voy a tocarlo voy a tocarlo tirarle un petardo encima sabes ya ruido salirte por precaución y se llama autoridades competentes en plan ya que sale a la Guardia Civil se prona o lo que tenga que venir que hace poco hace dos semanas no sé si lo viste y hubo decían tiburón ballena fue en girola y era un tiburón peregrino entonces era como de y desalojarlo la playa cinco horas tampoco es necesario esa es una especie que es inofensiva y que está simplemente pues nadando en esa playa pues ya está más por el pánico de la gente seguramente yo la vez que más cerca estaba con un tiburón fue cuando trabajaba de socorrista en el Costa Water ahí en las colchonetas y tuvimos que cerrar el Costa porque literalmente pasó por debajo de la de esta si ¿y era grande? bueno sería al menos dos metros vamos que te caga o sea yo me cago si está en el agua lo que hemos dicho antes la posición vertical no chapotear los ruidos y todo el rollo si está varado es el mismo procedimiento que un cetáceo que llega a la orilla se llama el 112 y el 112 ya trae a los especialistas sea un veterinario específico de mar o biólogo marino pero reintroducir a veces te puede salir rana o sea muchas veces como lo de los cetáceos héroe de la playa es reproducido al delfín te la acabas de cargar seguramente ¿sí? ¿por qué? porque los cetáceos cuando llegan a la orilla varado tienen algún tipo de enfermedad o algo le pasa que suele ser muy grave entonces si tú lo reintroduces por tus propios medios quizás estés quitando la última oportunidad que tiene de que un experto pueda salvarlo y vean qué es lo que le pasa hostia entonces no se debe nunca reintroducir un animal sin saber ni nada o sea la gente que ve las ballenas tío que bueno las ballenas eso no eso lo echan agua pero a lo mejor típico que aparece el típico vídeo de si te parece una ballena moviendo la ballena el solo pero que eso que lo hemos visto de vídeos que lo empujan fatal ¿no? a no ser que sean ya gente experta que depende del tipo de varamiento si es de estos que a lo mejor se quedan callados y luego viene la marea entonces le ponen toalla húmeda a la ballena para que se mantenga pues hay procedimientos que si es para aumentar la probabilidad de supervivencia pero que tú te encuentres un delfín y lo cojas ¿sabes? otra cosa que el delfín solo se quiera ir y dices tú mira yo simplemente lo he en plan estaba al lado pero que tú lo cojas en plan y lo saques de la orilla y tal seguramente te lo cargas ¿es peligroso un delfín? no como tal pero hay delfines que a veces se ha visto comportamiento un poco agresivo y tal pero es raro hay especie quizás siempre se ha visto más como con el delfín mular que el más grande y yo conozco testimonios de gente que trabajaba en la jaula hasta de la piscifactoría de algún delfín como que se ha puesto celoso de otro y ha empujado a una persona pero es muy raro o sea los delfines tienes que tocarle mucho los huevos por así decirlo para que un delfín se ponga molesto y si queda señales tú has coincido con delfines me imagino yo he buscado con delfines y como es la sensación que pasan por tu lado y se van se quedan juegan contigo yo me acuerdo yo estaba llorando debajo del agua con la gafa y una de ellas fue en el mar rojo y nos metimos con la botella y vinieron 7 o 8 delfines y dándote vuelta es que la mirada de un cetáceo un mamífero es súper humana el tiburón es instinto pero la mirada esa es es un vínculo o sea para mí son las ballenetas para mí es muy espiritual o sea es como un animal sagrado y en la antigua escultura era igual yo cuando lo veo como si fuese un momento todo especial de como un santuario yo te respeto en plan gracias y me hace conectar un montón los delfines se pusieron a jugar enredo vuelta interactuaron es una zona que ellos vienen porque se rascan con unos corales para parasitarse el coral tiene una propiedad antibacteriana perdón y se rascan allí vienen de comer y luego vienen entonces el buzo se hace a primera hora de la mañana y tú te metes entre dos como plataformas de coral y hay un canal de arena en el centro entonces tú te quedas ahí esperando y a lo mejor aparecen o no aparecen claro sí que puede ser que una zona que suelen aparecer y tú ya vas a probar suerte al final el mar es lo que te dé yo nunca pegaré el cautiverio de ningún animal jamás o sea un delfín en cautividad una orca eso no es vida para ningún para ningún bicho hablando de la orca el hecho de por ejemplo que has dicho los cetáceos que es muy especial la mirada y todo eso ¿has coincido con orca? no y hace poco mis compañeros si tuvieron orca en el hierro y yo no estaba en esa campaña me encantaría de hecho tengo pendiente me encantaría el buceo con orca no hay ningún reporte de muerte por orca a un ser humano no es la naturaleza en cautividad sí pero naturaleza jamás así que tío los delfines y eso y los ataques que ahora hay en el estrecho que además son súper inteligentes atacan directamente al timón Gladys se llama la población yo por lo que leí que hay un grupo de investigación que creo que sube un montón de cosas no sé si hablaban como que quizá en un pasado había habido algún como algo aversigo como un encuentro de una de esas orcas malos con un velero o algo y haya hecho que eso como que lo mecanicen y lo enseñen al resto como que a lo mejor asocian velero o barco con algo malo ¿sabes? y han visto que cuando hacen eso no les molestan pero no sé exactamente o creo que todavía no se sabe bien por qué lo hacen es súper fuerte porque son muy inteligentes con una memoria increíble maldad, rencor ¿sabes? nos comentaron cuando hicimos una expedición a B Calderón allí en Tenerife nos estuvieron hablando también de la orca y nos comentaron de que es un animal que es muy inteligente que luego tiene ese pequeño rencor esa memoria selectiva de que se había reportado una muerte de un cuidador de una orca porque le había echado bueno, eso no es comentario no sé si hasta qué punto es verídico tal cual no lo dijeron pero que le había echado la bronca o sea, la había castigado la había, no sé exactamente en una orca en cautiverio y resulta que se esperó un tiempo un mes algo así y aprovechó el momento para devolverse y de hecho se lo cargó a saber o sea, yo España por ejemplo es la mayor cárcel de delfines de toda Europa donde el mayor número de delfines hay en cautividad Oceanographic Loro Parque en Tenerife y para mí una aberración un animal migratorio tan inteligente que necesita tanto espacio literal tienen depresiones lo más hey a mí fue cuando hicieron la película de Flipper el que inventó como ese adiestramiento de delfines se le murió se suicidó el delfín en sus brazos el delfín dejó de respirar aposta y el tío el rico barri se llama cuando le pasó eso como que dijo que coño he creado en plan y el tío ahora es todo activista está a veces en la cárcel y todo liberando delfines de parques y fue una movida tío y yo de chico he ido al zoo yo he ido al selbu marina he ido al zoo de Fuengir ¿sabes? en plan y luego te dabas cuenta que queremos al final hay como una parte muy egocentrista del ser humano que queremos tontos queremos un pingüino en Málaga o un oso polar es como tío pues si aquí no hay pues tendrás que verlo en un documental o intentar viajar y verlo si tú puedes ¿no? pero no es vida para un animal para mí todo tiene una conciencia también ¿sabes? y ahora es que tengo aquí una pregunta pero ahora me da palo preguntarlo es un buen contraste claro no lo sé si lo haces te la voy a lanzar ¿quién gana? es que claro has hablado de flippe yo lo he visto y yo no lo iba a hacer pero claro que has hablado de flippe y digo bueno te lo juro la te voy a apuntar ¿quién gana en una pelea? flippe o willy? hay que poner en contexto que willy está enfermo y necesita antibióticos en la película liberar willy 2 claro pero flippe hemos dicho que ha muerto por depresión nos ha matado tío que pelea es más turbio iba a ser además lo tengo apuntado como preguntas chorras en plan graciosas y ahora es como seguro que queremos preguntar esto madre mía tío bueno vamos con las preguntitas yo tengo una para cerrar antes porque se me ha ocurrido en mitad del podcast claro porque ha estado hablando mucho de sobre el tema del ecologismo también un poco ha estado hablando de lo difícil que acaba siendo ha hecho una introducción también con el tema de la manga y el tema de la política cómo entra a la hora de gestionar o esos reciclajes cómo se cuida el medio ambiente y todo ¿crees que hay un poco de animaversión o de rechazo al tema del ecologismo o del cambio climático incluso que lo has mencionado porque se haya convertido en un negocio? yo creo que sí pero igual que puede pasar sin meterme en follones en el feminismo y todas esas cosas que de pronto se convierte con algo todo político y tal y cual y ya la gente hace en base a una idea quizás muy pura y con buen fin luego se va tergiversando y va cambiando incluso el argumento original entonces hay gente que le resulta como de cómico de estas mentiras y ven los hilos de Twitter sabe que todo el mundo se pelea entre ellos y yo te pongo este dato tú me das el otro y tú eres malo porque come esto o no come lo otro entonces ¿tú te consideras activista? yo soy activista en cuanto a que yo muestro a la gente causas y por ejemplo estuve en el congreso diputado contra lo del fin en cautividad o te explico lo de la minería submarina o las aletas de tiburón y te digo que España es de los principales portadores no me voy a callar no, tampoco soy el tío más coherente del mundo yo tengo mis fallos no sé no me muevo en bicicleta en todos lados en ese sentido intento hacerlo lo mejor que puedo pero es algo poco a poco Charlie me siento mal por las preguntas que te voy a hacer después lo siento muchas veces yo veo el hecho de la línea la línea central que existe entre el ser activista y el porque tenemos una vida coherente con lo que se defiende y muchas veces acaban esas esas deficciones ideológicas que acaban tumbando eso y lo de en Twitter y cosas así pero me llama mucho la atención porque yo no me considero activista obviamente intento tener una vida pues que no sea muy destructora con el medio ambiente pero todos acabamos siendo un poquito egoístas y diciendo bueno pues yo que sé yo creo que tengo una vida cómoda entonces no sé cómo se vive y cómo se defiende el activismo en una vida con un consumo que no siempre acaba siendo y que para y que hay un negocio en la etiqueta eco o sea todo lo que sea eco 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 acabas pagando más de hecho creo que me dijo un colega que montó una empresa que la palabra sostenible no requiere ningún tipo de certificado me parece o sea que tú puedes poner a lo que sea sostenible o sea la placita maría puede ser sostenible a partir de ahora la placita maría es sostenible vegana y ecológica kilómetro cero entonces creo que ahí hay mucho negocio igual que lo del greenwashing muchas empresas que ahora dicen que hacen cosas por el mar o por el medio ambiente y son tapaderas donde pues quedo bien planto tres árboles pero mientras sigo siendo una petrolera por así decirte un ejemplo y eso se ve un montón entonces es complicado a veces llegar a los orígenes saber cuánto de verdad tiene una cosa o no entonces hay que tener como mucho cuidado sobre todo al sector profesional yo tengo amigos que son mucho más activistas que yo en ese sentido o sea yo hago lo que puedo cuando siento y poco a poco pero si no creo que me volvería muy loco incluso me dolería a mí mismo porque sería como mierda hoy no he hecho lo que no soy tanto activista como necesito o es que estoy haciendo esto es como yo poco a poco ¿sabes? en plan y lo que tú sientas que realmente te apetece yo no te voy a convencer de nada o sea si tú a mí me pides en plan y yo chale pues me gustaría conocer más de esto yo te voy a dar mi argumento y tú ya eres libre a mí no me gusta coaccionar a nadie ni sentir a mal a nadie cuanto más puedas hacer mejor ya está o sea no no tienes que intentar encontrar esa súper coherencia en tu estilo de vida no si soy ecologista tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para ser ecologista no si pones tu granito de arena aunque sea pequeñito pues mejor ¿no? hay mucha controversia muchas veces con el ecologismo porque choca con la economía en el desarrollo económico y ayer estuvimos mencionando que no tenemos mucho conocimiento sobre ello pero tú gastas en Tenerife a lo mejor no lo puedes explicar sobre el tema del petróleo que posiblemente que iban a encontrar no sé si bueno yo sé lo de la minería submarina del monte este como se llama el monte Tropic creo que era que eran los materiales para las placas solares y eso las tierras raras telurio cobalto y todo eso y querían extraerlos allí eso es un desastre ecosistémico increíble que todo lo de profundidad esos ecosistemas son como oasis ¿sabes? y eso es como una máquina parece una rumba de esas ¿sabes? que va succionando todas esas piedrecitas y remueve todo y se carga todo ¿y eso dónde estaba? eso está cerca entre Canarias y todo el rollo que había un tingla ahí como un fuego entre Marruecos Mauritania no sé qué y luego se quería hacer también en México ahora están como de prospecciones pero las grandes empresas quieren empezar a hacerlo ¿y qué problema causa destruir el fondo marino? destrucción de ecosistemas frágiles y únicos que apenas se sabe casi nada removilización de incluso ese carbono que está abajo que volvería a ser CO2 y acidificaría el medio y una pérdida de biodiversidad muy grande o sea convertirías en un desierto submarino seguramente y el hecho de me imagino que serán miles de millones los que hay pues está mencionando minerales muy preciados son nódulos o sea un nódulo eso creo que decía un milímetro cada millón de años me parece que era o sea una locura y son como piedras así de telurio eso entonces muchas veces como la renovable no sé cuánto y es como resulta que a lo mejor el ciclo de vida del producto en la fase de uso está muy bien pero luego ¿qué hacemos con los cementeros esos de batería? que no saben qué hacer y que contaminan un taco a mí que me gusta mucho el tema ese de conspiración y tal pues yo tengo documentos de energía silenciada censurada patentes que no permiten que salgan porque cambiaría todo el monopolio económico de muchas grandes empresas motores de hidrógeno motores de energía de punto cero se llama como la energía mínima cuántica que existe en el universo y que es como infinita como en el éter la materia oscura incluso ya no te tienes que ir a cosas tan raras sino como a una eficiencia mucho mejor en un motor diésel creo que la eficiencia han hecho motores del 30% muchas veces y habían hecho motores del 90% tú imagínate que tu coche con 60 euros llegase y de vuelta a Asturias eso muchas veces no interesa hay una entrevista en Cuarto Milenio de un tío que se llama Vázquez Figueroa que inventó un invento que era para desalinizar agua por gravitación como una tubería caía al agua y desalinizaba cuando fue a venderla le dijeron tu invento es de puta madre pero que sepas que nunca va a salir a la luz porque no interesa que haya agua potable para todo el mundo o electricidad para todo el mundo hoy se cae el sistema centralizado que han creado se nos va ahora mismo la red de tensión y no tenemos internet pero si existen dispositivos que tú tuvieses en tu casa que desee energía a tu casa la comida ya se podría hacer la energía para la comida o para la agricultura y resulta que ahora la potencia mundial ya no sería potencia porque todo el mundo puede ser puede vivir bien pues se cae todo y son documentos lo puedo pasar cientos de patentes lo que han mencionado del motor de hidrógeno eso es con agua hay uno de hidrógeno por electrólisis se llama y un tío que inventó uno de hecho con agua que de igual que agua fuera Stan Mayer un tío americano y lo que le pasó a él que era le llaman el síndrome del inventor que por no hacer su patente pública que dicen que es como la única manera de que no te censuren nunca se llevó el invento a la tumba entonces por mucho que el buggy ese que inventó de agua al final eran como conexiones muertesanales muchas veces y nadie resolvió bien como estaba hecho esa ingeniería inversa se llama ya que ya si te vas más profundo se aplica también a tecnología pero y un motor de estos de hidrólisis como tú has dicho es capaz de generar una buena potencia en teoría sí o a nivel electromagnético hay un montón de inventos yo no soy experto o sea tengo libros y leo a veces de eso mecánica cuántica me encanta pero existen un montón de cosas para que sean o lo que ya existe mucho más eficiente o energías que no se están usando que valdrían para tener un planeta realmente sostenible sin combustibles fósiles por ejemplo podría podríamos poner el envío ¿eh? envío sostenible ya quitando preguntas voy a intentar quitar la pena de la destrucción del ¿sabes? del mar y de patentes que no van a salir y terminamos ya y empezamos ya con las tonterías pero antes de nada cuál ha sido el susto más gordo que ha tenido buceando algo sí que tú le has dicho mierda el ordenador este de la muñeca no funciona un día me acuerdo por hacer un informe vimos una especie de una tortuga en peligro crítico que era perfecta por informe que era un puerto en una zona y eso era como una prueba muy grande de si esta especie está aquí no debería y empezamos a seguir la tortuga no sé cuánto y cuando me di cuenta en el manómetro que te indica como lo que te queda de aire tenía cero a 20 metros casi entonces salí casi hinchando con la boca el chaleco por engorilarme podría haberme quedado abajo te pusiste súper nervioso me imagino y yo es que estábamos tan motivados con el hecho de que habíamos visto la tortuga que cuando me di cuenta en plan salí como como he salido y cuando hice así con el chaleco el chaleco no hinchaba era como y fue como ¿qué pasa? ya miré el manómetro y yo hostia que no tengo aire y subí 20 metros de golpe no ha dicho que es malo ¿qué tiempo te lleva? ¿el qué? ¿qué tiempo te lleva? ¿subí 20 metros? depende o sea tú o sea yo estaba respirando y habíamos venido a hacer como una inmersión muy progresiva de fondo tal y cual luego arena y luego volví a bajar un segundo entonces no fue tan como no tenías no tenías que hacer esa parada tan grande no fue en plan pum pum y subí como una boya ¿sabes? sino que fui subiendo estábamos mirando los vídeos ah que guapo nos chocamos y luego cuando ya me di cuenta cuando salimos que me había quedado sin aire sí qué bueno tío es que le estaba contando ayer que yo tengo un tío que estaba haciendo una inmersión ¿sabes? estaba en el ejército de Italia y tuvo un problema con el manómetro estaba no sé a qué profundidad estaba pero estaba muy profundo y vio el manómetro estaba estropeado le ponía que le quedaba muy poco aire o cero ¿sabes? y él subió rápido y le vetó un pulmón con ti por lo que hablamos antes lo que nos va a pasar hoy si tienes que hacer ese ascenso de emergencia tienes que ir soltando aire claro en plan sueltas burbuja y vas quitando todo ese aire que está dentro para que no te haga esa sobreexpansión claro pero te la estás jugando a que se te creen burbujas dentro claro o sea algo te va a llevar la cámara hiperbárica te va a ir seguro claro pero ya decides con qué tara te vuelves no voy a ir con un itu o con un pulmón vale ahora preguntas rápidas son preguntas de no te puedes pensar mucho le hacía mucha ilusión a Darío esta sección hay que decir eso a Darío la primera de la pelea de Flipper o Willy ya la hemos lanzado no tiene que decir quién ganaría empezamos pregunta rápida quién ganaría en una pelea entre Flipper y Willy el tiburón megaboca vale bueno aparece por ahí y se lo lleva a los dos quién gana en una pelea vos esponjas o Don Patricio Don Patricio el cantante Bob Esponja hermano Bob Esponja por encima de todo qué ruido bajo el agua te hace pensar que se acerca un tiburón la musiquita famosa por desgracia vale siguiente ¿tienes mentalidad de tiburado? sí vale ¿cuáles son tus dibujos favoritos y por qué Street Shark? pues tío hay unos dibujos que me flipaban de chico que no veía nadie que se llamaban los Megabebes hostia sí los Rugrats ¿no? no los Megabebes eran todos asquerosos de hecho estaban como potas y tenían mocos gigantes eso nos flipaba me suena un montón el nombre ¿tú qué año eres tío? del 96 era la época rollo Marsupilami la familia esta que se iba ¿los Proud? sí los que se iban de aventura el niño salvaje que hablaba en un final en Feltanile justo ese como hablaba justo ese otra ¿buceas en tu piscina? sí ¿con los ojos abiertos o cerrados? abiertos vale ¿qué te gusta? ¿te gusta el calamar en su tinta? sí ¿qué prefieres? ¿boquerones o sopa letatíbulo? boquerones estas doyas son un terreno pantanoso si te llamas Salva ¿tienes que hacer la maniobra de Valsalva? me ha hecho gracia perdón yo creo que me da hasta vergüenza perdón sí sí y la última ¿cuando celebras tu cumpleaños inflas PC Globo? si te estaba con gente ¿cómo has sacado esto tío? el pic del humor tío ayer yo estuvimos comiendo y empezó uno para Darío y nosotros dijimos bro esas preguntas las vas a hacer tú pero es verdad que te has reído hostia tío te ves muy educado gracias muy educado como los perros esos feos y de tú es tan feo que da la vuelta ¿sabes? muy polais perdón no lo vuelvo a hacer me sorprendió lo de si te llamas Salva ¿sabes? joder va a Salva tío es buena va a salvarte ya está Darío por ver si vemos mío ahí debajo del agua ojalá y nada estas son preguntitas que le hacemos a todos los invitados ¿vale? en este caso somos nosotros los invitados pero bueno la primera ¿a quién te gustaría ver la Placita Amarilla? ¿a Greta? no, no pero ¿a quién te gustaría ver pero que sea factible? factible Greta tendría que venir en barco como hizo aquella el Nitro me gustaría que viniese de la Plazuela y si no te diría a otro colega del rap a Ragio que también es gamer y tiene una doble vertiente muy gama vida y entre música y vale es la segunda persona que nos dice la Plazuela el primer fue Rafa hostia es verdad Rafa también lo dijo que lo invitáramos vale esta será tú la de los 30.000 euros esa tienes que hacer esta la tenemos que quitar ya tío o sea a mí me encanta a ti es que todo el mundo dice que no tío bueno a lo mejor él dice que sí nadie quiere esto no me lo quiero yo a lo mejor a él le gusta vale mira esto no me lo quiero yo y es una pregunta que yo me planteo en la ducha cuando me pongo a cantar ¿sabes? me planteo muchas veces y yo pensaba que esto era un ideón pero nadie lo quiere te lo voy a plantear si te viene un cirujano otorrino vale que dice tío te opero las cuerdas bocas y te dejo con la capacidad de cantar como Michael Jackson me tienes que pagar 30.000 pavos ¿tú los pagas o dices me la pelas cantar bien? o sea literal sería un calco de Michael Jackson o de la voz que tú quieras tío espérate con el fin con el fin de cantar bien eso con el fin de que estoy una carrera musical no no de cantar bien tú ya mente tiburado tú ya la usas para lo que tú quieras tú ya decides si es para sacar la guitarrita luego de hacer una inmersión ahí en la playa o ser para después de bucear tocar la guitarra cantar yo paso tío no sé no voy a hacer esta pregunta joder tío pues a mí me ha gustado la pregunta yo creo que te he buscado otra nadie quiere pensando así algo que yo quiero bro que te identifique tú que prefieres viajar pasado al futuro si pudieses decir un momento en plan de yo que sé a mí me flipa tío todas las teorías de a dónde podemos llegar tío entonces quizá elegiría el futuro tío que el pasado ya medio lo conocemos el futuro es más hay mucha parte del pasado que no tenemos ni idea solo tenemos escrito en verdad sí imagínate a la época de los dinosaurios que va a durar dos minutos o del megabao imagínate el momento la crucifixión ver a Jesucristo en la cruz es decir esto es histórico quiero ver cómo fue eso no piensas que a lo mejor la historia que está escrita muy probablemente no se corresponda claro por eso en plan vaya bajón la de Pelican he hecho en Semana Santa y esto en verdad es todo aburrido se me acaba de venir una pregunta tío que te lo tengo que hacer ¿existe Atlantis? pues es que esto me da para un posca entero ¿qué pasa? ¿se ha cortado? ah que has hecho así por la mosca ah perdón ¿existe Atlantis? mira como tal o sea yo leo un montón de libros sobre canalizaciones por ejemplo que son como hay gente que es capaz de descargar como una información de esa matriz que existe y la Atlántida por ejemplo está la Atlántis y la Atlántida y la Atlántida como tal estaba en la quinta dimensión en teoría sobre el monte Teidal que era el monte Teide madre mía entonces eso era un plano donde en teoría era Lemuria y la Atlántida eran como las primeras islas en la quinta dimensión que daban esa conciencia al ser humano en su desarrollo según diferentes rayos el rayo coral el rayo esos son ya conceptos que no manejamos total estoy escuchando un videojuego ahora mismo en cuanto a la Atlántida esta física como tal yo creo que sí de hecho se ha pensado que estaba primero se decía que estaba por Gibraltar ahora en Sevilla ¿no? en Bahamas por ejemplo está la Bahamas Road la carretera y es una especie que parece como un pavimento megalítico de estos de estructuras gigantes que puede ser el resto del Atlántida también hablan que la Atlántida pudo ser como un periodo de civilizaciones y una tecnología muy grande y que no fuese solo un sitio pero el sitio como que se ha visto que podría ser más parecido a la Atlántida a día de hoy se llama El Ojo del Sáhara lo puedes buscar en Google y son esos círculos concéntricos de agua y tierra que en teoría estaba conectado con el mar y que los maestros de Platón describieron cuando fueron a otro sitio creo que era Egipto y le contaron que existió allí y que tiene que ver con la descripción que le dijeron que estaba cerca de unos montes en África entonces luego lo buscamos y nos llama El Ojo del Sáhara y es brutal de hecho se ve desde el espacio y lo usan los astronautas para orientarse incluso yo tenía que hacer esa pregunta la tuya ¿cuál ha sido el último capricho que te hayas dado o el capricho más excéntrico que te has dado como activista consumista capitalista pues lo último que me pilla así más grande ha sido una controladora de DJ que empezó a pinchar es un concepto que era unir el mar y el DJ con visuales del mar es guapo mola el concepto del mar y DJ es beach party o boat party pero una para Torremolino sacó algo de verdad en serio de verdad si haces algo avisa porque la idea es todo dinámico incluso a lo mejor meter hasta tatuaje en directo no sé qué qué guapo en fin pero como que tú estés a lo mejor una fiesta de house y haya visuales del mar y estés como todo inmersivo ¿sabes? claro entonces de manera indirecta estás como en una atmósfera todo guapa con gente o el barquito al atardecer pincha un poquito música y nos enamoramos todos ¿qué pinchas? house tecno o más rollo no me gusta lo que me mola a mí me gusta la música estónica antigua pero como el groovy house este muy étnico también me gusta el funk el disco antiguo y todo muy bailable mola mola ¿estás pillada controladora cuál? de djfx4 no sé es como no es una cdj de estas de cabina es de estas para aprender y estoy ahí todo el día enfricado he metido sampler de sonidos del mar entonces el pinche soy una ballena ¿sabes? entonces que guapo tío el rollo típica música de tiendecita de incienso ¿sabes? o el típico sonido del delfín pues eso tengo de hecho una canción se llama dolphin's tail como el cuento del delfín y se escucha los delfines pero está guapísimo bueno pues yo tengo la última y pasamos a la estrella no la pregunta estrella la tuya la mía es tengo dos pero cada posca voy saltando hoy te voy a hacer la de imagínate que ahora mismo salimos de aquí literal salimos de aquí y vemos que hay un apocalipsis zombie esto lo he hecho con mis amigos horas hermano esto te va a gustar la teoría que tengo yo venga ¿qué haces? apocalipsis nivel siempre pongo el mismo ejemplo se ha estrellado ya el helicóptero o sea ¿y el tipo de zombie es zombie de walking dead? todo el mundo hace esa pregunta sí no es un zombie corredor ah no ¿zombie bobo? o zombie agresivo en plan que te ve y te huele y ya va es que tal vez soy leyenda también tal vez soy leyenda que va a la mundial Z que es como una masa gigante imagínate las circunstancias el apocalipsis que tú te imagines en tu mente y la movida es concreta a ver ya es que me imagino el zombie en plan no hemos despertado juntos típico casa rural yo me imagino el típico zombie que va así a lo mejor corre un poquitín depende como esté su estado físico todavía en fase un poco vegetal sí porque no todavía está en todo el mundo o sea está en todo el mundo pero no es tan avanzado pero ya y yo vemos cuatro zombies eso había un libro como sobrevivir a un apocalipsis zombie yo creo que lo primero que te decía era que llenases bañera y tal para tener agua potable antes de que sacabas chaval que buena esa buenísima hermano no lo ha dicho nadie todavía buenísima primer buen consejo que se va a ti literal luego el tema típico que siempre hablamos de hermano hay que ir a la comisaría coge el arma es imposible porque eso va a ser va a pensarlo todo el mundo y seguramente vaya más gente con más maldad que tú entonces era en plan de ello cuchillo machete y esas cosas y nunca me iría por ejemplo dijimos bueno a Sierra Nevada pero al final te estás aislando yo creo que lo mejor es que tú tuvieses un barco tío y te fuese una isla pero en plan una isla bien no autosuficiente ¿sabes? la isla perejil pero si fuese en Málaga tío claro es aquí es que es difícil es que es aquí porque tienes un barco allá ¿tú tienes barco? no claro pero creo que lo primero es que el tiempo es oro hermano o sea los coches las carreteras van a colapsar tarde o temprano no te vas a poder mover seguramente el Mercadona lo tengo al lado yo creo que iría corriendo al Mercadona a coger todas las ladas full Mercurio me encanta Mercurio y fabada a tope sí, sí lo peor yo creo que no es el zombie sino lo humano tío el vandalismo en plan que te asalte en tu casa sería como en lo de la purga de Last of Us incluso lo de los dos de la pareja esa tío que tienen un sistema de puta madre hecho de armas y de por eso claro de América lo suyo es una katana tío ya pero la katana también es muy idílica la katana se desgasta muy rápido que yo sepa tío como parta tu katana el zombie un hueso ya pero aparte pensar que insisto estamos aquí claro claro que es que estamos aquí donde encuentra aquí una katana una sombrilla claro tú te vas a una tienda típica de esta que tienen que te venden sí pero estás aquí pistolas de airsoft y tienes una réplica dices tú sí réplica de a lo mejor de anime y eso y la puedes afilar ahí ahí está ya yo no sé cuánto dura eso bro estás mezclando dos cosas los zombies y forjado a fuego o sea tú puedes tienes que elegir una cosa y los zombies a ver no hace falta que la katana esté ultra afilada con que esté un poquitín afilada yo te meto un katanazo que te parto en dos el hacha es más pesatil el hacha pero claro el hacha es más de corto alcance el hacha puede haber contacto de empujón y agarrón ¿sabes? porque siempre en todos los grupos siempre decimos siempre hay uno que sería el típico que lo pillan miras para atrás y estás en el suelo en plan por favor chaval y tú lo siento aprieta en plan o el friki o el salico lo siento barrio ya te has mordido no si tú eso el otro me mataría con la katana yo ya me da igual pero bueno la teoría de marco es muy buena la del mercadona se te hunde todo el mundo diría el mercadona ya es como lo de la comisaría entonces como un huerto no marco tiene una salvación a ver el ejemplo de ecologista tienes que estar cerca tienes que estar cerquita yo iría a un kihuoco que tengo ahí al lado de la casa ¿sabes? que hay comida para perros de estas de latas ¿sabes? hasta que no hubieras comida de perro yo y tú mi novia estaba dándole de comer le estaba dándole de comer mi novia una lata ¿sabes? de esta de estofado de gatos al gato que tiene y yo lo estaba flipando en plan y yo como huele eso me quiero comer un puto estofado ¿sabes? de gato de gato de gato de gato bebo agua del bate y como comida de gato y yo lo de la bañera ha sido espectacular ya tengo comida y bebida me faltan amigos yo creo que mejor sobrevivir a alguien de campo que tuviese ganado o algo y pues al final creo que ahí se demuestra quien sabe sobrevivir porque el ser humano del siglo XXI no tenemos ni papas es verdad y además había una teoría tan guapa que era como si hubiese como un apagón gigante como que ya la gente la mayoría del conocimiento está en discos duros y cosas así entonces sería como volver a los palos y a los arcos y la flecha porque nadie sabe realmente como funcionan las cosas y se perdería toda la tecnología en eso es bueno sabes todo el software pero no sabes hacer energía de verdad vale pregunta estrella venga es la pregunta con la que cerramos todos los podcast vale es la pregunta más importante del podcast y como tú te has visto todos nuestros podcast pues sabes cuál es perfectamente pero esta pregunta siempre la hacemos para terminar y es la más profunda por así decirlo te puedes tomar tu tiempo para contestar no hay problema vale si quieres puedes hacer los honores que he visto un café aquí que estoy leyendo ¿por qué dices que los gatos de tu amiga la coja huelen mal que fumada es esto hermano que ni enmongado ¿por qué por qué dice que los gatos de tu amiga la coja huelen mal porque mi amiga la coja huele peor bien 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 respondido bien respondido bro bien respondido te llamo con mucha calle una pregunta improvisada en el momento ah pero la que vais de improvisar si se nota ¿no? somos no lo mismo somos esto un poca serio la tienes que cortar tío yo diciendo venga que termine que termine ya aquí y tú ha dicho tiburones cabrón lo tenías ahí ya te he visto ya está tenemos que mejorar esto tío tenemos que mejorarlo a ver si se llama por la amiga la coja huele peor tío ya está una buena respuesta un zombie bueno bro ¿te la pasa bien? de puta madre hemos aprendido una técnica buena para un apocalipsis zombie hemos aprendido de tiburones y de buceo de buceo y natural los tiburones resumen del podcast bro los tiburones son buenos o malos los tiburones son las pollas hermanos hay que quererles porque son importantes para el ecosistema y encima si te lo comes te va a dar metales pesados es verdad grandes porque se comen atunes claro bueno tío pues charly hostia que no te lo he dado tío y yo esto es para ti a coño es verdad esto es un regalito tío de ogis la marca que tengo con mi socio amigo querido y yo juan espero que te mole tío no sé si será de tu talla bueno es una XL pero no viene muy grande ah échate bro porque lo mismo no te pilla el plano ¿sabes? me mola el color está guapísimo y yo he pillado esa porque diga esta es de su rollo está guapa ¿esa es de los clásicos? o no no esta es de los básicos los básicos de puta madre tío te queda fucker tío por cierto la raza la raza está muy guapa ogis te regala una suadera la placera te regala una super mega taza esa tacita fatete si o que esos cuatro cuadros puede llevarlo uno para el estudio si queréis ahora lo vemos esto se verá en lo que no se vio pues tío hasta aquí yo creo que toca comer un poquito ¿no? y ahora vamos a bucear un tiburón bueno una aletita muchas gracias por dejarnos en tu casa vámonos a bucear señores muchísimas gracias por estar por aquí nosotros nos vamos nosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis adiós gracias tío listo un besito no de puta madre tío pero que no lo llevamos vamos 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 que fin que po que toma que asa que es en la pasita 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 en la pasita